Gracias Alfredo Sabrina, soy Inti Aldazoro, subdirector académico del CCC y voy a tener el honor de moderar esta mesa de debate. Coincido con Alfredo, evidentemente estamos frente a un grupo de profesionales con muchísima experiencia, que seguramente van a poder dar luz a muchos aspectos que ahora mismo enfrentamos en el país y concretamente en el caso de hoy, al trabajo en el SET, somos una escuela que permanentemente está en rodaje, está produciendo diversos ejercicios y creo que la experiencia que ellos nos puedan compartir va a ser seguramente útil para aplicar inmediatamente. Voy a presentar brevemente a nuestros panelistas, voy a empezar en ese orden con Terry. Terry Fernández es directora de Locaciones de Argos Comunicación desde hace más de 20 años, ha administrado alrededor de 16.500 locaciones desde 1997 en todo el país, tiene casi 50 proyectos entre series y telenovelas, más de 20 películas y alrededor de 150 comerciales. Es responsable de todos los permisos, seguridad, contratación de proveedores y logística en escenas de acción en mar, playas, ríos, aeropuertos, desiertos. Asesora e impulsora en la creación de la ley de filmaciones para el Distrito Federal. Bienvenida Terry. Gracias. Nos acompaña también Valo Bucio con una experiencia de 33 años en el medio audiovisual, es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ha participado como actor, stuntman y coordinador de stunt en decenas de películas internacionales y nacionales, así como en series de televisión, comerciales, documentales, enfocado a difundir la seguridad en filmación. Ha llevado a la iniciativa de profesionalizar a través de la seguridad y publicar manuales de seguridad que ya se pueden consultar en la Comisión de Filmaciones. Bienvenido Valo. A mi derecha está Lorenza Manrique, diseñadora de producción y directora de arte en largometrajes como Aro Tolbukin, Chico Grande, Las Buenas Hierbas o Morirse en Domingo. Ha obtenido cuatro arieles en este oficio y más de seis nominaciones a los mismos, así como premios internacionales de dirección de arte. Es actualmente directora general de los estudios Churubusco. Bienvenida Lorenza. Pasamos a este lado, nos acompaña Juan Pablo Polo, egresado del curso de producción cinematográfica y audiovisual del CCC. Entre 2008 y 2011 trabajó con Francisco Vargas en su productora Cámara Carnal Films, donde se desempeñó como coordinador de producción en largometrajes, entre los que destacan El cielo abierto, de Gerardo González, y Nuestra Señora de Concreto, Ciudad de México, de Francisco Vargas. Trabajó en Ajolote Cine, en el área de distribución de cine y video, y actualmente trabaja en el área de producción en la compañía Cacerola Films, de Laura Imperiale. Bienvenido, Polo. Es probablemente uno de nuestros miembros del panel más, que ha tenido mayor exposición últimamente. Afortunadamente es una exposición relacionada a tu trabajo. Nico Celis es productor con una multipremiada carrera en la industria cinematográfica. Inició su carrera en 2010, compitiendo por la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, con Somos lo que hay, dirigida por Jorge Michel Grau. Productor de filmes tan importantes y galardonados como Tempestad, Eli, La Región Salvaje. En 2018 produjo Roma, junto con Alfonso Cuarón y Gabriela Rodríguez, que ha recibido más de 200 premios en todo el mundo, incluyendo León de Oro, la Mejor Película, en el Festival de Venecia. Cuatro premios BAFTA, diez premios Ariel, dos Globos de Oro, tres premios Oscar y el Premio Mejor Película Internacional en los premios de cine independiente británico. Me complace, aparte, saber que creo que tu carrera o tu contacto con el CC probablemente lo hicimos juntos, hace muchos años ya, en Ver Llover y bueno, es un placer recibirte acá también, Nico. Y tenemos por último a Bernardo Jasso, que es uno de los asistentes de dirección con mayor experiencia en México, su carrera profesional empieza en la década de los 90 como segundo asistente de dirección, trabajando en grandes producciones como Troya o La Leyenda del Zorro, con casi 20 años siendo primer asistente de dirección, Bernardo Jasso también es profesor y asesor del CCC. Bienvenido Bernardo. Bueno, creo que es difícil agregar algo más como para darle contexto a la experiencia que está sentada ahora mismo aquí en el escenario y para que esta plática sea bastante práctica y llena de sugerencias y recomendaciones que puedan los alumnos inmediatamente atender, me gustaría que iniciáramos con una ronda en la que ustedes pudieran ejemplificar a partir de su experiencia la importancia de atender el asunto de la seguridad, digamos. Cada uno de ustedes se ha acercado desde lados distintos, pero más allá de que vivimos en el país ahora mismo una situación complicada en términos de seguridad y que va a ser el tema que vamos a tener el próximo martes con otro grupo de panelistas, ahora queremos enfocarnos específicamente al trabajo del CET. Terry, si te parece bien, y aparte siguiendo un orden, digamos, el lógico de rodajes que uno tiene que ver principalmente con encontrar una locación, en tu experiencia, qué es lo que has encontrado o cuál sería un ejemplo que pudiera ser útil para los chicos ahora mismo entender cómo afrontar el tema de la seguridad desde la búsqueda de locaciones. Bien, bueno, antes que nada muchas gracias, gracias por haber venido también a estar aquí, invitarnos, muchas gracias a todos y es un honor para mí también estar con compañeros como ustedes. Fíjate que yo comenzaría por el scouting, que es fundamental y de lo único que les puedo hablar realmente es de mi propia experiencia, les voy a comentar un par de casos, se habla mucho del estado de Michoacán como un estado inseguro, hay muchas formas ahora que ya han cambiado la manera de hacer los scoutings, antes uno agarraba el coche, te ibas, te metías a un pueblo, sacabas la cámara, tomabas el pueblo y no pasaba nada, pero ahora sí pasa, y si hay una reacción cuando ven a un hombre que se baja de un coche que nadie ha visto en el pueblo, que no ha tocado los niveles de seguridad para hacerlo y en ese momento se vuelve como un sospechoso, no sabemos si de uno o de otro bando. Y que además empieza a sacar fotos. Y que además empieza a sacar fotos como loco con el celular y aparte tiene un tic, tiene prisa y tiene que sacar 18 locaciones en un día o tiene que regresar o se le va la luz. Entonces llega con otras maneras, sin conocer tampoco la idiosincrasia de un pueblo. Y llega igual a ese pueblo donde decir tonto ya se oye como una palabra altisonante. Entonces eso crea y genera como un choque de estos por qué vienen a invadir, quién es este a invadir. Ahora imagínense en un sitio donde efectivamente hay una disputa de plazas. O sea, si la plaza es mía, por qué viene este señor a tomar fotos, qué quiere, tomó la presidencia, tomó la fachada de la carnicería. ¿Por qué tomó la fachada de la carnicería? Entonces esas son cosas que ahorita se están dando y que hay muchas maneras de resolverlas. Y una de ellas que la gente no hace por ignorancia es antes que nada acercarse a las comisiones de filmaciones de los estados. Ellos son quienes nos abren la puerta realmente para decir aquí sí, aquí no, etc. Y bueno, les voy a poner un ejemplo que pasó en Michoacán. Escogí una playa así maravillosa con una roca inmensa en el centro que partía la playa. Obviamente no había comisión en Michoacán, pero yo quise blindar a toda la producción a través de Marina, el Ejército, los presidentes municipales, de todo el camino por donde pasábamos para llegar al set, con la gente de la playa, hablando, concientizándolas. Y no tuvimos ningún problema, pasábamos por retenes, teníamos una configuración con los retenes de oye, mira, estos son los camiones, este trae la tramoya, ya no lo detengas. Entonces estaban ya todo bien señalizado. Y esta playa, curiosamente, lo que tenía es que estaba en una bajada, veías la bajada, te cabía todo el circo, pero no veías la carretera. Automáticamente quedaba este grupo escondido y aislado. Bueno, estuvimos allí alrededor de tres semanas, no pasó nada, no pasó nada en el hotel, no pasó nada en la carretera, el rodaje fluyó. Ocho o nueve meses después, alguien que estuvo en esa producción y en esa playa, hace un comercial y propone esta playa. Entonces llegan a la playa y están en pleno rodaje en la mañana, cuando llega un grupo armado, a todo el crew le quitan las tarjetas de crédito y los NIPs y se van a Lázaro Cárdenas a vaciar las tarjetas, mientras todo el equipo quedó retenido ahí sin saber. En esa playa donde incluso nos regalaron un perro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la seguridad y dónde no está la seguridad? ¿Cómo se llegó de una manera en un consenso y cómo se llegó en otra? De acuerdo, ¿lo atribuye esa falta de información quizá en el segundo caso? Totalmente. De acuerdo, no haber hecho una buena preproducción en términos de informar a quien debía informarse. Ahora, creo que no es un secreto que en buena medida lo que garantiza que también exista seguridad en un set tiene que ver no solamente hacer el contacto oficial con las autoridades, sino con la gente del lugar. Es decir, en el momento que, como dices, el acercamiento no es una imposición y no es una invasión y ellos están en conocimiento de que vas a ir, de que vas a estar trabajando y reconocen a la gente, pues te protegen también, de alguna forma, ¿no? Así es, y bueno, justamente hace un año estábamos grabando, yo propuse como Tres Marías para la serie de El Preso Número Uno, propuse Coatzacoalcos y nadie se mete ahí y nos fue súper bien. Entonces, creo que hay maneras de llegar. O sea, la parte que estás compartiendo, digamos, de tu receta es acercarte correctamente, con tiempo informar. Así es. Eso, digamos, que nos acabas de compartir tiene más que ver con el contexto general, digamos, del país, ¿no? Me gustaría saltar, más allá de que cualquiera, obviamente los invito a que intervengan libremente, al momento en que así lo quieran, me gustaría saltar al otro extremo con Bernardo, en el sentido de que tu trabajo como asistente de dirección involucra estrictamente lo que ya, digamos, lo que ya está, ya hay un sitio elegido, más allá de que participas evidentemente también en la selección de ese lugar. ¿A qué problema estás enfrentado? ¿Nos podrías compartir alguna experiencia que ejemplifique lo que puede suceder cuando no hay una buena planeación? Claro. Buenas tardes a todos, gracias por venir, me encanta que haya tal respuesta, porque la verdad siempre llevamos un par de años tratando de hacer conciencia en los equipos de rodaje y siempre la respuesta ha sido bastante suave y pobre. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Del lado de la producción ya directamente, digamos, de la asistencia de dirección y de la producción en el set, creo que de las primeras cosas, de las cosas más importantes que hay que tener claro es aprender a detectar esos riesgos, creo que no somos conscientes de los riesgos que corremos al estar en una filmación. Esta industria, digo, es la segunda industria más peligrosa según las aseguradoras después de la guerra, las aseguradoras nos odian porque hay muchos reclamos y mucho dinero involucrado. Entonces, bueno, hay que estar conscientes de que movemos cantidades de personas muy grandes, toneladas de equipo, con unos horarios casi militares, con necesidades especiales, tenemos balaceras, explosivos, volcaduras… Equipo muy costoso. Alto voltaje, mucho dinero en las cámaras, alto voltaje, lluvia artificial, agua, todos los ingredientes para tener una tragedia y no somos conscientes realmente de eso. Ah, no, no, aquí hacemos la cámara y nos subimos en el techo y el director lo tiene clarísimo, la idea de qué es lo que está pensando y el productor está tratando de ahorrarse algunos pesos, pero también tiene el sueño de la película en la cabeza, pero no detectamos esos riesgos con tiempo, digamos, todo el mundo quiere hacer la película y todo el mundo quiere invertir el dinero que tenemos y los de efectos especiales quieren tirar la mejor bomba que han tirado y los de la volcadura quieren hacer la mejor volcadura que hayan hecho. No todo el mundo quiere hacer una película increíble, pero hay que detectar esos riesgos y tomar medidas para mitigarlos y para salir vivos de la película. Entonces, creo que lo principal, la primera vuelta de lo que quiero decir es aprender a detectar esos riesgos y saber dónde nos vamos a meter, con qué nos vamos a enfrentar, qué cosas… Independientemente de lo que dijo Terry, que es totalmente cierto, y creo que de la filmación hacia afuera, me amerita otra conferencia, afortunadamente así está diseñado este programa, este plan. Pero ya en el set, digamos, lo primero, incluso antes de estar en el día de rodaje, es aprender a detectar los focos rojos que nos vamos a enfrentar. O sea, qué quiere hacer el director, qué necesita hacer el fotógrafo, hasta dónde puede ir el productor y qué es lo que está planeando cada uno de los departamentos, cuáles son las necesidades de los stunts, de los defectos especiales, de los de locaciones, si vamos a explotar una gasolinera y hay unos tanques de gas o vamos a hacer una volcadura, o cosas tan sencillas como arcos y flechas, así cosas que dicen no, no, no tengo ni balas ni persecuciones ni nada, pero tener una lluvia o alto voltaje, un spider mal puesto, una escalera para instalar una luz y no tener las medidas necesarias de protección en el set, pues nos ha costado vidas. Y la industria americana nos parece ridícula, por lo menos cuando estábamos en la escuela, era así de pinches gringos, están realmente obsesionados con los memorándums y con las juntas y una serie de cosas que nos parece desmedido, pero todos esos memorándums y sindicatos y medidas de protección son resultado de accidentes que ellos han tenido en su gran industria, digamos de tamaño. Entonces, no es cosa de ignorarlos, sino de aprender a detectarlos y poder tomar medidas para mitigar esos riesgos y poder trabajar en un lugar seguro y poder volver todos los días a la casa. Claro, ahí sería, creo que puede ser una meta que está a nuestro alcance, que a la hora de concluir con esta reunión, pudiéramos al menos identificar cuáles son esos factores de riesgo comunes a todos los rodajes, que efectivamente coincido contigo que en la medida en que damos por hecho que las cosas van a funcionar bien, muchas veces obviamos condiciones de seguridad indispensables para que podamos estar seguros de que todos van a volver bien a casa. Más allá de las cosas más obvias, que podemos decir, evidentemente una escena de riesgo, por eso estoy quizá reservando avalo hasta el final, el sentido de que ahí ya se entiende que la naturaleza del oficio ya incluye una alta dosis de riesgo. Curiosamente es donde menos accidentes hay. Claro, exacto, porque son los más conscientes de que deben prepararse, que deben tomar las medidas adecuadas, pero cantidad de gente se tropieza con un cable, digamos en un set, o se sube como dices a filmar una azoteada dos pasos para atrás y no sabe que ya acabó. Sin ir muy lejos, todo el mundo estamos expuestos a largas jornadas, digo, siempre trabajamos 12, 14, 16, hasta 20 y más horas y tenemos que manejar, no comemos bien, no dormimos bien, tenemos toneladas de equipo y costoso, y digamos todas las filmaciones tienen esos ingredientes, ¿no? Claro, comunes. Equipo muy costoso, jornadas muy particulares, que no es una rutina normal que vas y haces las cosas, todos los días cambian las reglas del juego y digamos la locación o la escena que estás filmando, entonces todos los días hay nuevas reglas a las que asimilarse, hay una luz nueva, un equipo especial nuevo o algo así, pero todas las jornadas son normalmente muy largas, todos los sets de filmación tienen línea corriente de alto voltaje ahí peligrosa, muchas tienen agua, digamos cosas normales que en la escuela estamos viendo, estamos en la calle, ¿no? directamente, ¿cómo vamos a hacer para que una persona no se meta en la calle donde estamos filmando, donde tenemos actores parados en la calle, ¿no? o donde ponemos la cámara o el riel y no somos conscientes que va a venir una persona que pasa por ahí todos los días y pues no tiene por qué saber que tenemos un riel atravesado en medio de una calle o una grúa cerca de los cables de la alta tensión o unos tanques de gas y nosotros tenemos una antorcha o cualquier cosa. Ahí creo que va a ser muy útil que un poco más adelante nos compartas, has tenido la experiencia de trabajar en producciones americanas y como dices, efectivamente tienen otros estándares de seguridad y de los que podríamos aprender también algo, ¿no? Quisiera, como decía antes, dejarte un poquito más, porque creo que Valo, tú nos vas a dar indicaciones que a partir de una experiencia larga en la que como por tu formación, creo que eres consciente de los riesgos que pueden existir, pero quería saltar primero a Lorenza, porque Lorenza, tú trabajando en el Departamento de Arte, que es gente que continuamente también está expuesta, ¿no? Es probablemente los que tienen las jornadas más largas, ¿no? Los que llegan antes de que empiecen, los que se van después de que termina, todo, que están subiendo, bajando muebles, subiéndose escaleras, haciendo cosas. En tu experiencia, ¿dónde has detectado que son los riesgos más grandes para la seguridad en un set? Muchas gracias, Cinti, gracias al CCC, gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, sí, mi punto de vista sería mucho desde la dirección de arte, ¿no? Pienso que efectivamente, como dice Terry, todo inicia en una comunicación muy clara con los vecinos y en un respeto, digamos, al entorno, puesto que efectivamente, como dices, la gente de arte llega antes de la filmación, se va después de la filmación, de manera que sí se encuentra, digamos, en los momentos más crispados, ¿no? De que si ya se pagó, de que si no se ha pagado, de que etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí hay como un entorno de seguridad que sí la gente de arte necesita generarse y solicitar al Departamento de Producción para, digamos, que ahí haya como una coordinación y el equipo se cuide a sí mismo y el equipo de arte se sienta seguro. Pero en términos de set, pienso que, bueno, que el aliado más directo efectivamente es el AD, ¿no? Que sí es básico, digamos, la creación de un espacio de trabajo, es decir, la delimitación de dónde empieza y dónde termina efectivamente el espacio de trabajo profesional, donde los que estamos adentro no nos vamos a tropezar con el cable y muchas otras cosas más. O sea, creo que eso sí es un entorno que debe delimitar mucho diseño de producción junto con el AD, justamente además para que el resto de los materiales, ya sea de props, efectos especiales o lo que sea, no estén demasiado cerca del set, o sea, por las respuestas que tienen los materiales, ¿no? Perdón, es organización de espacio y organización de tiempos también, ¿no? Es organización de tiempo y espacio. Porque muchas veces compartimos los espacios, pero entonces, ¿a qué hora le toca a cada quien ocupar ese espacio, no? Es una coordinación de tiempo y espacio que es muy importante, porque de ahí depende la seguridad de toda la gente que va a estar en el set, digamos, a partir de que inicia el llamado y hasta que termine el llamado, que va a haber una conglomeración de gente como muy grande, ¿no? Para mí, digamos, ahorita pasaría, digamos, a cada departamento, que son como los riesgos que siempre están ahí, muy presentes. Para mí, estos riesgos todo el tiempo son potenciados por, uno, evidentemente, el número de personas, es decir, cuando ya hay cuatro, ya nos tropezamos en la carrera, ¿no? Dos, evidentemente, la electricidad, ¿no? Y tres, pues siempre la necesidad de uno u otro efecto especial con mayor o menor dinero. Efectivamente, cuando los efectos especiales se hacen con menor dinero, pues muchas veces conllevan, digamos, algunos riesgos que no están detectados por el equipo de producción y que a lo mejor un profesional sí detectaría y pues sí, efectivamente, hay que tener un especial cuidado, ¿no? Digamos, estas tres cosas, o sea, en esta perspectiva de los efectos especiales, de electricidad y el número de personas, desde el Departamento de Arte, habría que tener la conciencia que cada material, cada substancia, tendría que tener en cuenta esas tres perspectivas, o sea, la electricidad y el calor, el efecto especial y el número de personas, que, digamos, ya juntos se vuelven una, como decías, una bomba, o sea, pólvora más electricidad, más gente, agua más electricidad, más gente, aire más tela, más electricidad, más gente, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos como una serie de ingredientes que nos multiplican unos riesgos que podrían ser muy pequeñitos o parecer muy pequeñitos. En términos de arte, directamente, digamos, lo que se convierte en un riesgo es la dimensión, ¿no? O sea, si yo empujo una tabla de dos metros a alguien, le doy muchísimo más duro que si lo empujo con mi mano, ¿no? Si hay cuatro personas agarrando una tela y viene un aire fuerte, pues se las lleva en un segundo porque la tela es grande, ¿no? O sea, las dimensiones sí generan una, digamos, inseguridad mayor y por lo tanto, si hay movimiento de dimensiones adentro del set, tiene que ser siempre en total coordinación con el asistente de dirección, que es quien va a mover a la gente del set. O sea, nunca una persona de arte coordinara un movimiento grande adentro del set, ¿no? Este, y en ese sentido, bueno, eso lona más aire, agua más electricidad. Un prop, un efecto especial que mata o que lastima a alguien, pues genera un problema mayor en todo el rodaje, además de la seguridad propia de la persona o el animal o la cosa que se haya lastimado, ¿no? Entonces, hay una doble responsabilidad de quien lleva ese prop, es decir, quien lleva ese prop tiene que haberlo probado con nadie, haberlo probado consigo mismo, haberlo probado con el actor y entonces poder realmente tener la responsabilidad de la seguridad de un prop o de un efecto especial hecho por el departamento de props, ¿no? Para cuando hay, digamos, sustancias especiales, pólvora y todas las demás, pues debe de haber, a mi parecer, guión técnico y pruebas, ¿no? Y igualmente que con toda la parte de alimentos, ¿no? O sea, toda la parte de cocina, alimentos y alimentos echados a perder en el set y eso que parece algo menor, puede llegar a ser un gran problema en el set y además causar enfermedades fuertes. Me refiero incluso a comida que no se come, pero que podría estarse echando a perder en el set. Todo ese tipo de cuidado, ¿no? De rodajes largos, industriales, creo que es muy importante. Y, bueno, en términos de vestuario, materiales inflamables, pero también mucho hongos en caso de ropas usadas, ¿no? O sea, niñitos con ropas usadas, todo ese tipo de cosas, siempre crean uniformes que muchas veces… Uniformes usados, o sea, siempre hay que tener como un especial cuidado, sobre todo cortometrajes y estas producciones muy rápidas, muy baratas, de sí tener un aseo previo, porque uno puede causar un daño mayor y más si es un niño o un bebé, ¿no? Y lo mismo para pelucas y materiales sobre la piel, ¿no? Yo recuerdo, Lorenza, ahora hace un par de años produciendo también un ejercicio en el que me comentaba el armero, que más allá de lo obvio que tiene que ver con seguridad con un armero, que ella había dejado de dar botas porque efectivamente no las limpiaban y que podía generar un cultivo de posibles bacterias, ¿no? De hongos y cuando lo usaba alguien más, pues ponías en riesgo la seguridad, la salud de alguien más, ¿no? En algo tan sencillo como botas. Uno usa mucho ropa usada, pelucas en préstamo, zapatos en préstamo, es algo que uno usa en la industria. Entonces, uno como diseñador, como vestuarista, tiene la responsabilidad también de como respeto a la otra persona, sí tener un aseo y un cuidado en eso, porque de verdad me han tocado que llego y está el niño tundido de granos, pues eso no está padre, ¿no? O sea, sí hay que tener como… porque estamos muy cerca de los personajes, entonces hay que tener un cuidado ahí como muy particular y que tiene que ver como un respeto, ¿no? Como a los de las locaciones, como a los actores, como a los actores naturales y como a la niña que quiere ser actriz, pues, o sea, a todo el mundo, ¿no? Entonces, como que eso sería como una primera idea general. Yo creo que agregaría a lo que decías y eso me liga un poco con la gente estrictamente de producción, hablabas de respetar los espacios, ¿no? Bueno, y antes de pasar a eso, de respetar los espacios, hablabas también de cómo el manejo de los materiales que tiene el Departamento de Arte pues puede poner en riesgo a los demás. Uno de los errores que es común y creo que seguramente todos lo habremos vivido en algún momento, es que frente a las prisas, se trata de que quien esté más cerca mueve algo de arte que sólo arte sabía poner, ¿no? O sea, sólo arte sabe que eso está sostenido de algo, sólo arte sabe que eso pesa más de lo que parece, ¿no? Entonces, alguien de producción o alguien de dirección o algún actor dice ah, yo lo muevo, lo mueven y tira algo, ¿no? Y tira y provoca, puede provocar un accidente serio, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el respeto a las tareas de los otros, ¿no? A respetar los turnos de los otros, los espacios de los otros y a no tocar a lo que tú no conoces, ¿no? No tocar a lo que tú puedes, sin querer, poner en riesgo a los demás, ¿no? Con producción quería ir y quiero saltar a Nico a ver ahora, hablábamos de… y Bernardo tocó un tema que es interesante y que muchas veces pasamos por alto. No se trata nada más de respetar los espacios y de respetar las tareas de los otros, pero respetar el número de horas de un llamado puede hacer que surja el riesgo en algo que no tenía ningún riesgo, ¿no? La gente puede parecer una novedad, pero evidentemente la gente no funciona igual a las cuatro horas de llamado que a las 26 horas de llamado, ¿no? Entonces, algo donde no podía haber ningún riesgo previsible, de pronto se vuelve un riesgo, ¿no? En tu experiencia, Nico, has trabajado en producciones pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, ¿no? ¿Cómo has enfrentado esto? Más allá de que obviamente tiene que haber un contacto muy cercano con asistencia de dirección, pero en qué momento tú como productor de pronto percibes que el llamado se está extendiendo de forma que ya empieza a poner en riesgo a todo el mundo. Bueno, yo creo que en el SET específicamente, pues es un trabajo muy cercano con la asistencia de dirección y digamos la responsabilidad del SET es de la asistencia de dirección y digamos el asistente no podrá a lo mejor ejecutar las medidas de seguridad, pero será la persona que pueda decir si contamos con las medidas de seguridad necesarias para filmar, para, digamos, continuar, ¿no? Desde hacer juntas de seguridad al inicio, de haber revisado el plan de trabajo, decir que es viable o no, digamos, y creo que ese es un trabajo muy cercano que se hace. O sea, aquí estamos hablando de los riesgos en el SET y creo que mucho de esto viene de antes, digamos, viene desde la preproducción, desde el desarrollo, desde la concepción del proyecto y ahorita contesta esta pregunta, pero siento que muchas veces, así como mucha gente cree que todas las películas se hacen solamente en el rodaje, que arrancan en la pre o el día que ellos empiezan a trabajar y termina el día que termina el rodaje. Y creo que así como cuidamos cada… los directores cuidan y los fotógrafos cada cuadro de la película, de que los objetos estén ahí por algo, la puesta en cámara y demás, es como tan específica. Siento que también, digamos, lo que hay detrás de cámaras tiene que ser en ese sentido así, ¿no? O sea, tiene que haber mucha preparación, mucha discusión, o sea, tiene que haber juntas de seguridad, tiene que haber todas estas discusiones, es decir, vamos a filmar a Michoacán, vamos a filmar a Guerrero, creo que a todos los que estamos aquí hemos estado en situaciones de accidentes, de malos ratos, y entre más estás filmando, pues más te pasa. También no quiero que suene a que entre más dinero, menos riesgo nada más, o sea, como decir, bueno, la seguridad es un costo que no podemos pagar en un corto, en una tesis, en una ópera prima, y yo siento que es algo que se tiene que ir ejercitando, y se tiene que, digamos, las cabezas de departamento tienen que estar interesadas por la seguridad, tienen que ser profesionales, tienen que buscar siempre a la gente más profesional que esté a la mano, o sea, porque efectivamente, pues, creo que si enumeráramos todos los riesgos que tenemos, o sea, no terminaríamos en esta sesión, ¿no? O sea, dices lo de las horas, que por supuesto, si trabajas 20 horas y los choferes, que muchas veces tienen que hacer cuatro cosas, que es saber llegar, tener gasolina, no quedarse dormido, y manejar lento, pero que lleguen a tiempo, o sea, o que se sienta lento. Es claro que después de 16 horas, 18 horas y demás, o sea, va a pasar, la gente se cansa, se queda dormida, pero creo que todos tenemos la intención, desde el principio, de hacer una buena película, de hacer una película segura, de tener un presupuesto, en tiempo, que le gusta al público, creo que no hay nadie en una producción que quiera que fracase o que quede mal, que eso es algo valioso, pero después en esas intenciones, creo que se van cometiendo errores, que digamos, luego se terminan en accidentes, en tragedias, que bueno, que las analizas hacia atrás y dices, bueno, ¿por qué pasó? Desde saber la importancia de tener un seguro de filmaciones, yo me acuerdo cuando empecé en el CC, que todavía no había asistencia legal, que como que todos nos hacíamos los contratos con el que mejor sabía, y así se fue mejorando también y haciendo mucho más fuerte esa parte, pero sí creo que, digamos, como productores, al menos sí tenemos esa responsabilidad, porque somos responsables, aquí en el CC no sé cuál sea la figura legal de los alumnos con la escuela, digamos, o con sus proyectos, pero pues tiene consecuencias importantes, o sea, de vidas, financieras, legales, etcétera, que al final de cuentas nadie las quiere, nadie está aquí por eso, y puede ser desde un accidente, camino al set, o sea, que también uno va primero, que eso también es responsabilidad de la producción, en la comida, en los vestuarios, por los vecinos, por las zonas en las que estás, en los hoteles, de que la gente se va de fiesta, pienso en una película en Tijuana, bueno, todos invitan a una película y se emocionan por ir a Tijuana, pero eso después también es una exposición de la gente soltando lana en los bares, que los ubique, que te ubiquen como producción, etcétera, o sea, digo, no solamente es en el set específico, sino todo lo que hay alrededor, en la preproducción, pues en los asaltos saliendo del banco, saliendo de la bodega, etcétera, entonces creo que es muy importante, digo, ahorita me encanta el panel que tenemos, porque somos de distintas áreas, muy variado, que me encantaría también saber qué es lo que les ha pasado acá, porque creo que tenemos muchas experiencias. Muchas historias. Sí, y Valo, hablaba Nico, obviamente todos queremos hacer una película segura, todos queremos hacer una película que aparte segura sea una buena película, pero para que sea una película segura no basta con la intención, evidentemente, y ese es quizá el primer error que puede surgir, en la medida en que uno no hace una revisión profunda de los riesgos que pueden surgir relacionados a nuestra actividad cinematográfica. Debes tener miles de ejemplos de buenas intenciones que resultan mal si no hay acciones muy precisas para prevenir esos eventos. ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia? Buenas tardes, gracias por venir, gracias al CCC por tocar este tema que como dice Jasso, Terry, que hemos estado como llevando a cabo una preocupación por la realidad a la que nos llegó. Bueno, más allá de hablar yo de mi trabajo, de los Stones, quisiera hablar en particular de este tema que fue que nos llevó a empujar una conciencia de seguridad. Entre ese camino, lo primero que fue decir, bueno, ¿por qué se está muriendo el staff? ¿Qué le pasó a eso? ¿Por qué le está pasando esto? ¿Por qué se está muriendo la gente en el set? Algo está ocurriendo. Y en este tuve, digo, una idea de hablarle a gente experimentada para decirles, oigan, está pasando esto. A lo mejor a ustedes no les está llegando, pero en las producciones que yo estoy trabajando están metiendo gente que no sabe trabajar. Y me vuelvo el painting de hace, o sea, acabo siendo yo el malo de la producción porque les digo, oye, ¿quién hizo este breakdown? ¿Quién hizo esto? Y entonces dije, bueno, algo pasó. Y llegué a la conclusión de que no se pasó la estafeta a través de generaciones, en todos los departamentos. Y empezaron a aventar al ruedo a chavos sin experiencia, ya sea porque no tienen lana o porque la razón que sea… Esa alta demanda, ¿no? Digamos, en cuanto empieza a haber una sobreproducción, empieza a alimentarse de gente que no está preparada. Ese fue uno de los principales, fue que nos rebasó a los cruz y durante muchos años nos acostumbramos a trabajar de una manera muy clara. Mi conclusión fue que a nosotros nos pasó la estafeta el cine americano, o sea, la industria. Y justo era lo que le decía, lo que comentaba Jasso. Ellos tenían ya una… Tienen tan claro la manera en que se trabaja y aquí se empezó como a querer encontrar el hilo negro que ya existe. Y ahí me di cuenta de qué realmente nos estaba pasando. Entonces, empecé a hacer como una investigación, empecé a ver en las escuelas y les dije, oigan, ustedes llevan una materia de seguridad y no existía. Y hablé a todas, ¿no? Y a los exalumnos. Y en Canadá y en muchas escuelas es una materia obligatoria. Y hablo, empecé a ver justo que la gente que más se lastimaba no eran las que hacíamos el riesgo, o sea, ni los stones, ni efectos especiales, y las horas laborales. Y bueno, son cantidad de cosas, como dice Nico, que sería muy largo explicar todos los cuidados que debemos de tener. Pero dijimos, bueno, hay que empezar por los boletines de seguridad, que ese es el ABC de que dices, mira, esto es lo que se hace en una escena de lanchas, esto es lo que se hace en una escena con aviones, con helicópteros, este es el ABC. De ahí me encontré con otra sorpresa que fue en producciones que trabajé que les daba los manuales, es decir, mira, mañana es escena de helicópteros, leanlos. No los leían. Diciste, o hijo, pues ahora plan B, hay que explicarles con manzanitas para ver si realmente, o sea, lo primero que te encontrabas el otro día era, oye, pero sí leyeron que tú no puedes pasar por atrás de este helicóptero, sí leyeron que esto no puede ocurrir y no los leyeron. Tendrías que poner la frase del día en el manual para que la gente atendiera, la gente también le hace una hoja de llamada y tampoco la lee, es decir, es parte de la misma cultura de no informarse, pero acá está en riesgo su vida. Así es, y la de todo mundo, o sea, entonces empezamos a entender la palabra accidente con la palabra negligencia y ahí hay un mundo que debemos de entender muy bien para que se reduzca todo el tipo de riesgo que hay. También otra cosa que ocurre es la figura del safety supervisor, porque cuando trabajábamos con ciertos estudios teníamos un safety supervisor que se encarga de que tu cable no esté arriba del agua, que tu escalera no esté grasosa, entonces, y esa figura no existe en México. y lo que finalmente mi conclusión fue que estamos atrasados, no nada más a nivel país en muchas cosas, sino también en nuestra propia industria. Lo que dice Nico, la preparación es súper importante, entonces, se trabaja por hacer un buen breakdown responsable, porque no nada más es desglosar, sino hay que saber detectar todos los problemas que vas a tener. te dan un guión que debes de leer, pero cuando me encuentro que también hay filmaciones donde quieren encontrar una frescura en la manera de contar o de narrar, oye, pero es que no hay guión y dices, espérate, no, a la Terrence Malick o toda esta gente que… entonces, dices, qué riesgoso, porque si se trabajó a través de tantos años que aprendimos de los errores para no volverlos a cometer, ahora de pronto hay un lujo donde, oye, es que nadie conoce el guión, ¿cómo que nadie? No, es que el director es un genio y busca la frescura, espérate, pero esto es una cuestión de logística, ¿no? Y bueno, son temas muy largos y lo que sí creo es debemos de, así como este lugar, empezar a empujar una conciencia de profesionalizarnos y la seguridad es un gran punto de partida para empaparnos cada vez y dejar esta posición soberbia de los secretos profesionales y abrirnos completamente a dar toda la información que podamos, incluso, yo les diría, acérquense a toda la gente según la escena o las dudas que tengan y háblenles y yo estoy seguro que les van a contestar y les van a asesorar, sea la escena que sea o la duda que tengan. Yo no he tenido oportunidad de ver alguno de esos manuales que tú has preparado para alguna escena específica de acción, ¿pero es posible acceder a ellos? Sí, de hecho estos manuales no es que los inventamos, o sea, trabajamos un grupo y acabo escribiéndolos Carlos Taibo porque hay una cuestión, estos existen en Estados Unidos desde hace varios años, obvio también ellos han ido evolucionando, por ejemplo el accidente de Sarah Jones también a ellos les volvió a marcar y tienen que volver con nuevas reglas, pero son manuales que ya tienen mucho tiempo y los van renovando y tuvimos, sacamos solo cuatro en la comisión de filmaciones y pero hay una cuestión legal en las leyes mexicanas o en Estados Unidos por ejemplo las leyes de Los Ángeles son diferentes a las de Nueva York o a las de Texas, entonces hemos tenido como cuidado de no solo copiarlos y pegarlos sino apuntar ciertas cosas pero para que te des una idea deben de ser alrededor de 55 manuales de seguridad desde los campers comida y solo pudimos poner cuatro que es armas, efectos especiales, locaciones y explosiones y fuego. Viene bien cerrar esta primera ronda Polo porque me parece que de todos los que estamos aquí quizá tú tienes la experiencia más cercana de la escuela y ahora que has tenido evidentemente oportunidad de ya desempeñarte en un ámbito profesional, ¿qué tanta conciencia hay en el estudiante CC0 al acercarse a un proyecto a un rodaje, ¿qué tanta conciencia hay del riesgo de la necesidad de atender la seguridad en el set? Muchas gracias, me siento alagado de estar en medio de todos estos personajes tan importantes del cine. Bueno, desde la perspectiva que me lo preguntas, la verdad es que es nula esta expectativa de poder cuidar los rodajes de los estudiantes, ¿sabes? Muchas veces por contar tal de hacer contar su historia como ellos la imaginan, no piensan en los riesgos que podrían tener durante el rodaje y no tienen una preparación como bien lo menciona Nico, a mí me parece que la preparación para cualquier cosa ya sea un corto un largo un documental tiene que ser prioridad y desde ese momento uno puede darse cuenta qué riesgos puede tener el corto de nuestra tesis y a quién podríamos acudir tal vez a través de los propios maestros Bernardo es profesor de acá yo sé que Valo siempre está ayudando y tratando de incentivar que tengan una conciencia tanto alumnos y como gente profesional también Lorenza es maestra acá también entonces bueno de pronto no tienen esa conciencia los alumnos de poder aprender desde las locaciones como decía Terry hace poco una compañera me decía es que me da terror el lugar en donde estamos filmando porque pues no sé si nos van a venir aquí a asaltar y es terrible porque de pronto a lo mejor uno como productor podría sugerir vayamos a hacer otro scouting tratemos de encontrar otro lugar o vayamos a ver a la seguridad pública para ver si nos mandan una patrulla algo de pronto también tiene que ver con el poco presupuesto que manejan los alumnos porque finalmente la escuela da un cierto apoyo los cortos de pronto son más caros y no tienen para pagar este tipo de apoyos entonces pero bueno tendría que haber una conciencia de que si no lo tenemos entonces buscar un lugar menos riesgoso pues para que puedas terminar tu proyecto primero bueno perdón primero para cuidar al personal que me parece que siempre y siempre se lo digo a todo mundo el crew es lo primordial en cualquier este película corto documental y a partir de eso bueno pues tienes tú que tener ciertas que prevenga ciertas cosas cosas que no me alcanza el dinero no tengo para esto bueno entonces hay que darle la vuelta y ver en dónde sí cómo podemos solventar eso tampoco uno como productor puede estar diciendo no, no se puede y no, y no, y no y entonces estar peleando con el director creo que siempre tendría que haber una línea de comunicación para poder terminar el proyecto de la mejor manera en el caso estudiantil pues y encontraste alguna diferencia una vez que te incorporaste al medio profesional o descubriste como dice Valo que de pronto en el medio profesional tampoco hay demasiada conciencia una vez que no lo hiciste ahora te incorporaste hace ya varios años al mundo profesional encontraste una diferencia importante con respecto a cómo se atendía la seguridad en los ejercicios de la escuela o encontraste que tampoco afuera había demasiada conciencia de los riesgos si afortunadamente me tocó hacer mi primera dirección de producción con con Laura Imperiale y con el equipo que teníamos ahí era la ópera prima de Alejandro Iglesias y bueno nosotros notamos era una colonia de aquí atrás digo no era una película con nada de efectos especiales nada nada que tuviera que ver con 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 algún tipo de efecto que nos pudiera poner en riesgo dentro del rodaje pero lo que decía Terry esa colonia de aquí atrás que es la atrás por la campestra de Churubusco estaban hartos de Televisa y de TV Azteca que iban a hacer sus novelas ahí que llegaban y estacionaban entonces la labor que hicimos que de alguna manera se propuso desde desde mi perspectiva es hacer una reunión con con la gente ajá los los vecinos y y poder llegar a pues no a un acuerdo en donde nosotros podamos llegar estacionar los camiones a tratar de que ellos no se fastidien porque finalmente digo la verdad es que por mucho que hagamos el trabajo siempre terminan los vecinos odiándonos siempre es una invasión amistosa o no pero es una invasión estamos invadiendo su lugar pero bueno tratamos de hacer siempre lo lo mejor posible tuvimos varias juntas con los vecinos este ellos nos platicaban de pronto también los riesgos que había y gracias a eso pues tomamos este pues medidas para para poder hacer claro fue una película te digo como relativamente tranquila todo sucede en un parque durante cuatro semanas pero bueno si los vecinos tranquilamente de pronto teníamos que ir a mover un carro y ya no era el caos de porque ese ya no estaba en continuidad ya no era el caos de híjole ya el vecino se enojó y entonces no o sea era todo super amable fue fue prácticamente como como si cuidar como como esa comunicación con los vecinos con las locaciones atendiendo ese mismo consejo de Terry la comunicación con el lugar donde vamos a llegar a trabajar que sepan quiénes somos qué estamos haciendo sabemos que vamos a invadir pero bueno pues tratemos de hacerlo lo más amable más respetuoso exacto tomando un poquito la iniciativa de Nico que decías que evidentemente a mí también lo que me suena más rico de tenerlos a todos aquí es que compartan una experiencia propia de algún caso en el que hayan enfrentado un problema importante de seguridad y cómo lo resolvieron o si incluso fue algo que sucedió hace tiempo y no supieron resolverlo en su momento cómo lo resolverían ahora si se enfrentaban nuevamente a ese problema si arranca técnico tú que lo provocaste pues bueno yo creo que me faltó decir una cosa que es importante es que estamos en un país que esta es la circunstancia o sea es violento que está pasando esto te dediques a lo que te dediques estás en un alto riesgo suma la actividad que es el cine que es de alto riesgo pues es la pregunta de si dejas de hacer cine o dejas de trabajar en esto o todo lo filmas en un foro pero yo siento que es la suma en general de las buenas decisiones que uno toma para hacer una película en general en todos los sentidos no solo en seguridad en la que cometas menos errores o sea digamos habrá cosas que estén en tu alcance y otras que no desde el clima etcétera factores externos pero creo que eso la preparación el rigor que uno le dedica a las cosas a la planeación a la discusión a tener digamos esa pues no sé el criterio el sentido común ser asertivo desde un principio lo que te va a hacer hacer una buena película y que sea segura y que en muchos sentidos creo que pues sí el país es riesgoso y me parece muy importante poder estar hablando de esto porque pues creo que todos tenemos dudas o sea a mí como productor es bueno como decía Polo ya dejar de hacer películas de ciertas temáticas en ciertos lugares o sea yo filmo en lugares muy conflictivos también películas con temáticas también muy pesadas etcétera que pues uno se cuestiona lo dejo de hacer o no porque también el mismo equipo pues de repente cuando a uno se le mete el miedo o sea se contagia entonces si uno tiene claro una estrategia y eso es muy difícil y retomando lo que dijo Valo para mí me parece muy importante y también me cuestiono mucho esto que está pasando de las nuevas generaciones porque pues yo empecé hace 15 años más o menos y creo que era justo que había una muy buena ola y estaba empezando el incremento de producciones y no había no estaba la escuela de producción aquí no había muchas o sea ahorita hay más más escuelas de cine pero ahorita en estos últimos 15 años yo siento menos que bueno de las 30 cuanta películas que se hacían entonces ahorita hay 190 más todas las series entonces digamos no hay abasto suficiente digamos de la gente más profesionalizada para esas producciones y pues bueno eso ha abierto la puerta que todos los que estén aquí a lo mejor estén en el primer año y ya estén pidiendo permiso en académico para faltar para irse a una serie e irse a o sea cosa que antes no pasaba puedes echarte los 6 años de carrera 7, 8, 9 o sea lo que durara no me apuntes a mí y te das un permiso pequeño y tal pero ahorita hay esta velocidad más de llegar a ser director fotógrafo jefe de departamento o sea eres trainee a la siguiente ya eres productor y a la siguiente ya tienes tu productor a la siguiente ya estás produciendo tres series a la siguiente ya estás contratando a tus maestros o sea y no hay realmente un rigor y realmente una claridad creo y no desde alumnos digamos todos los que empiezan en esto de profesionalizarse en nada es como de prefiero ganarme el boleto y ser el jefe o la jefa en lugar de realmente hacer unos pasos sólidos y lo que nos pasa en los ejercicios al principio es que pues tenemos suerte como decía alguien no sé si fuiste 20 de amarras a alguien al techo de la camioneta o algo y dices bueno la libré a lo mejor el 95% de los cortos del CCC la libran pero con que tú seas de ese 5% o ese 1 o sea yo tengo digamos cada vez tengo más seriedad al respecto de decir yo con una que me pasa no sé si me puedo recuperar no puedo recuperar ciertas cosas es muy importante que y no solamente en seguridad en todo lo que hagan o sea de malas decisiones en la vida pues muchas más puedes resarcir entonces creo que es muy importante como seres digamos que se dedican a esto pues realmente meterse ese rigor en todos digamos en todas las partes de su trabajo y también esto que dijo Valo de no tener guión que yo obviamente lo escucho más por el tipo de películas que hago pero una cosa digamos por ejemplo en Roma que nadie leyó el guión lo que sí teníamos eran los elementos indispensables para hacer las escenas o sea pensamos que es una película por ejemplo tan precisa de época tal todo no era improvisado pero teníamos digamos de seguridad la plática si va a haber un incendio digamos en el incendio revisar cómo va a ser el incendio necesitamos 500 tanques de gas eso es una bomba con niños perros de noche frío agua o sea entonces ¿qué hicimos? bueno hoy pues aquí en México no hay la tecnología para hacer con Estados Unidos sería con una pipa de gas conectada con mangueras por debajo de la tierra y manifolds que dividan el fuego y lo puedas controlar lo conseguimos al final y pusimos camiones de gas líquido retardante en los árboles etcétera o sea todo se planeó y se revisó justo por seguridad o sea porque pues claro pasa algo ahí con no sé 300 de crew más todos los actores que en esa habrían sido 50 o sea perros todos entonces creo que es importante conforme vayan avanzando conforme vayan teniendo más producciones que realmente le den un peso a todo el cuidado que necesitan en todos sus departamentos o sea porque el asistente de cámara así va con su maletín digamos con los lentes cerrado el segurito porque saben que no pueden correr porque saben que si les cae un lente se quedan sin trabajo pero siento que en estas cosas creo que el crew el asistente de dirección siempre es el que dice yo no puedo o sea no puedo hacer esta persecución este cámara car porque no me siento seguro el stop no se siente seguro no están cerradas las calles los negocios no están cerrados hay gente atravesándose se tiene que hacer digamos o los coches que son antiguos no pueden ir a más de tal velocidad o los conductores de los picture cars que siempre metes a los dueños de los coches son extras no sabes cómo manejan nadie sabe cómo y ahí es donde creo que si a mí llega el asistente de dirección en mi corte y me dice oye no podemos filmar porque los choferes no se he visto manejar o no tal o no son profesional pues tú le dices no chingues mi plano secuencia y eso o sea voy a ganar cada Merimash y siento que si no lo vamos ensayando pues se aprende a trancasos en el caso que mencionas del bosque para cerrar la anécdota ¿qué tanta información tenían? ¿incendio en el bosque? o sea ¿incendio en el bosque los niños lo apagan con la gente? no no incendio o sea la escena era ¿no? incendio en el claro del bosque ¿no? tal cual pero tú hablando con Alfonso digamos ¿qué magnitud? todos los departamentos era perfecto ¿de qué tamaño está el charro? claro el árbol que se esté en fuego ¿de qué tamaño es? ¿se va a caer? ¿cuántos arbustos con fuego va a haber? ¿cuántas grúas proyectando fuego va a haber? ¿dónde van a estar los actores? ¿cuál es el círculo de seguridad de dónde cae el árbol? ¿dónde van a estar los actores? ¿dónde está la cámara? ¿dónde nos podemos mover? o sea todo eso fue ensayado muchísimas veces protección civil bomberos etcétera o sea permisos también para poder hacer ese incendio etcétera ¿no? entonces digamos todo eso que en este caso tomó meses porque era muy compleja este pues todos de ahí fuimos diciendo es que sabes que si ponemos tanques de gas eso es peligrosísimo porque son 500 tanques porque son planos de 5 o 7 minutos porque son de esta intensidad porque ¿no? o sea y vamos viendo y aparte se congelan los tanques porque pues estás a cero grados entonces hay que tenerlos en baño maría ¿no? y para tener los tanques en baño maría necesitas 10 personas de efectos especiales por unidad de fuego o sea entonces ahí vas viendo o sea ¿no? como de eres capaz de financiar eso eres capaz de ¿no? hay tanta gente de efectos especiales que puedas tener 100 personas de efectos especiales ahí existen digamos ¿no? o sea ¿no? 100 personas que puedan llegar esos 3 días a hacerlo o van a ser gente que les encarguen de pues tú manténlos calientitos ¿no? o sea en fin o sea como que es una realidad porque también digo creo que lo de en Estados Unidos pues sí son extremadamente rigurosos con el con todo ¿no? la comida de la seguridad en set etc o sea y también hay que adaptarlo a nuestra realidad en el país pero no porque no tenemos los mismos presupuestos y demás tiene que ser nula ¿no? y eso no sé si ustedes en sus llamados tienen el hospital más cercano si se los pedimos a cada que si alguien llamó ni siquiera saber que sí es que sigue existiendo claro si alguien sabe que tengan la póliza de seguro vigente en fin hay como cositas muy sencillas que se hacen en el día a día porque pues en realidad cuando te pasa algo al menos como productor pues tienes que ser asertivo hay veces que no tienes toda la información completa cuando hay un accidente ¿no? pasan cosas que tienes que moverte muy rápido y es muy importante porque si no o sea todo se puede salir de control en dos segundos viene bien que hables del ejemplo de Roma porque aparte es una secuencia que todos tenemos bastante presente digo con la dificultad que tiene que recuerdes exactamente cómo fue danos un poquito más de números en términos de cuánto tiempo se preparó cuántos días dedicaron a filmar esa secuencia es decir como para que tengan una idea más clara de que esa secuencia uno no es que la programa una secuencia de esa naturaleza no es que uno dice ah pues esa la hacemos el martes y el miércoles y lo que sigue la hacemos el jueves y el lunes hicimos otra cosa claro o sea digo tuvimos un gran gente en locaciones que es Horacio Rodríguez y pues bueno él desde que se escogió la locación él estuvo visitándola tuvo a alguien de su equipo encargado de esa locación en específico por ejemplo de saber exactamente qué pasaba en esa locación de controlar no solamente en la filmación sino desde qué arte estuvo qué se podía digamos dónde se podía trabajar el área de trabajo porque también es un área protegida o sea como que digamos fue en este caso por todo el trabajo que se hizo fueron meses pero siempre tuvo una persona que fue especialista en esa locación que teníamos seguridad en esa locación porque terminábamos de noche a veces no había señal etcétera y también puede haber un accidente en la preproducción o sea puede haber un incendio podría haber alguien que se fractura y eso pasa un chico de arte de los cientos que eran de construcción pues camina a su casa iba en su moto y un coche le pegó y salió volando y lo atropellaba y no tenía nada que ver con algo específico a la producción y ya lleva tres años todavía en recuperación y gracias a que teníamos seguro gracias a que se atendió en el hospital correctamente gracias a que la gente del departamento que supo informó oportunamente etcétera digamos ha sido digamos algo que ha ido saliendo satisfactoriamente pero siento que entre más gente como decía Lorenza pensemos que si éramos en total entre los eventuales y la gente que trabajaba desde que éramos mil personas en algunos momentos cuántos cumpleaños pasaron en la película hay gente que pasó cinco cumpleaños desde que empezó a trabajar a que terminó durante el rodaje cuántos cumpleaños subieron y también cuántos familiares fallecieron de ellos por cosas naturales cosas que al estar tantos nos pasan tantas cosas juntos divorcios tal o sea porque pues es la vida pasando mientras haces la película y es esa exposición que tienes o sea y tal cual no va a dar tiempo de hablar de los riesgos de un divorcio pero sí podríamos hablar de me gustaría que te quedaras pensando un momentito Nico también en algún otro ejemplo ahora ya nos hablaste de cómo lo atiendes con la experiencia que ya tienes y como productor con una larga larga carrera de algún otro momento en el que cuando volvamos a ti que nos cuentes de algo que en su momento fue un reto que no sabías cómo enfrentar y cómo lo enfrentarías ahora con la experiencia que ya tienes alguno más de ustedes que nos quiera compartir alguna experiencia específica en la que se enfrentaron a ¿tienes micrófono Terry? que se enfrentaron a un problema de seguridad y cómo lo enfrentaron o cómo lo enfrentarían ahora que ya tienen más experiencia fíjate que yo empezaría también por el orden y la disciplina y se ha perdido mucho el orden y la disciplina no solamente en el set sino en todo el base camp en toda la la producción y no hay un rigor muchas veces en los jefes de departamento de decir tengo que tener un orden para atender esta línea para dejar las cosas de arte y tener un espacio para para continuar dejar una brecha yo he hecho por ejemplo mucho hincapié ahora en los vivimos en una ciudad que tiembla entonces bueno si estamos en un edificio no podemos tener todo el charachero ahí en la calle construyendo las salidas construyendo las salidas sino ya ya empezar a ver tenemos nosotros que empezar a crear nuestras propias medidas de seguridad porque somos somos un pueblo que no tiene medidas de seguridad después del niño del niño ahogado tapamos el pozo ahí está la el accidente de ABC hasta que no pasó lo de los niños no no se regularizaron las las guarderías en muchos aspectos y eso también también nos pasa ahorita por ejemplo me recordé de un caso que yo en lo particular sufrí y me dolió muchísimo estábamos en una locación y la dueña de la locación bueno un amor de señora amable atenta hablo con la presidenta de los colonos los convenció de que de que estuviéramos en su casa extraordinaria o sea la dueña extraordinaria llega el primer día de rodaje la primera mañana de rodaje y pues el staff había tendido línea a diestra y siniestra y un cable por aquí por allá por aquí y la señora sale a la cochera se tropieza con los cables y se fractura las dos muñecas entonces la señora queda así tres meses y entonces bueno pues este qué haces ante eso o sea si esos cables han estado bien formados bien alineados la señora hubiera tenido un pasillito donde señalizados algo señalizado entonces no lo no lo hubo y luego se viene también la confrontación de locaciones con el con el staff que muchas veces son solapados por la producción en la medida en que te dicen no no es que tenían que tener línea porque si no no acabamos el plan de llamado y ahorita recogen eso es muy usual en nosotros como indiosincrasia al ratito lo recogen al ratito ya no va a estorbar pero en ese momento pueden pasar los accidentes obviamente bueno si se le pagó el seguro pagó los gastos de la señora que al principio también estaban renuentes a decir pues es que ¿por qué no se fijó? no no tenía nada que hacer bueno espérame es que es la dueña de la casa y estaba en su cochera saliendo de su cochera entonces tenemos que tener como más conciencia de ¿dónde puedo tener yo medidas de seguridad? y creo que pueden ser muy elementales y pueden salvar momentos que pueden ser catastróficos ¿no? otro por ejemplo muy usual se va al scouting y se dice vamos a grabar aquí, aquí, acá y a la hora de la hora no es que hay que subir una luz al techo de tejitas que no sabemos si las tejitas tienen 80 años 300 años y entonces el staff que es muy valiente y osado el pantera el zorro el negro el bucles el gordo el flaco el tripas ese es un chingón que se suba a poner el 10 mil ¿no? y ahí va en la orillita entre teja y teja jugándose la vida ese cuate se cae que ha pasado y es o pierna segura o brazo o algo aparte del costo de las tejas que después salen es que eran unas tejas italianas que trajo el primer barco de Europa que se inundó y entonces se rescataron 3 mil tejas te salen más caras las tejas que el tripas y ya no hay y salen más caras las tejas que el tripas pero yo creo que también tenemos ya que tener una conciencia y así como ahorita no nos estamos quejando de que nos quitaron las bolsas de plástico y todo el mundo está llevando el topperware y la bolsita creo que en el cine tenemos también que cambiar la mentalidad de es que Dios perdón el director lo dijo y el otro Dios el director de fotografía dijo que ahí quería la luz eso Bernardo sabes que en las películas en la industria americana no existe si tú le dices no se pueden subir al techo van a ser los primeros que lo van a respetar y van a ver si rentan paralelos si ponen otra cosa lo que sea antes de subirse a las y van a ser los primeros que si ven a alguien lo bajan pero aquí parece ser que cae en todo lo contrario yo sí puedo pinche locación hombre trépate está macizo se aguanta si ahí parece obvio que el límite más allá de la libertad creativa que pueda tener el director el límite es no poner en riesgo la vida de nadie no hay película que valga en ese sentido y que el director también aquí muchos de ustedes van a ser o ya son directores y productores pues también entender en los riesgos que se pueden llevar a cabo por escenas de este tipo y por esa actitud sobre todo y por esa actitud de Dios porque finalmente hay escenas riesgosas y no riesgosas se hacen y se hacen todo el tiempo probablemente la diferencia es como han señalado todos la preparación la conciencia de un posible riesgo y la atención a ese riesgo por eso es menos factible que suceda un accidente en una escena de Nico donde todo está controlado con fuego con bomberos con ensayos con ensayos con ensayos con cada quien sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer y dónde están las cosas a la improvisación del día con día que te lleva a la teja de acuerdo Lorenza tú nos querías compartir una otra otra anécdota también de lo que has enfrentado Sí, bueno un poco bueno sí recalcar mucho lo que dice Terry de respeto a las locaciones a los monumentos históricos a los sitios reservados etcétera creo que eso sí nos va a dar como una seguridad como industria de poder seguir teniendo permisos para filmar en los lugares creo que es súper común también en arte digo donde tenemos herramientas y equipos y sierras y etcétera de yo soy el más chiro yo soy el que más puedo yo no sé qué y ahí es justamente donde la responsabilidad de un director de arte tiene que frenar y decir a ver aquí hay este riesgo y entonces obviamente mientras antes lo hagan la preparación es mejor es decir como cabeza de sector creo que sí es una responsabilidad prevenir al productor y al asistente de dirección digamos de los posibles riesgos de una escena y cómo en todo caso podrían resolverse no siempre la resolución es dinero siempre más bien la resolución es la conciencia del riesgo o sea la conciencia de ok entonces si se va a caer siete veces de la silla cómo hacemos para que no se rompa el coxis pues y siga actuando a la mañana siguiente si se va a caer en el zarzal cómo hacemos para que no tenga el resto de la película la cara arañada quiero decir todo el tipo de riesgos aunque sean muy chiquitos lo que yo les decía de la roncha por el que se le hincharon los ojos una semana por el maquillaje o lo que fuere hasta pues riesgos ya mucho mayores cuando uno está en manos de gente como Stones o FX en general ellos tienen esa responsabilidad después también es muy común darle arte a hacer los efectos especiales por falta de dinero etcétera bueno yo iba a contar dos anécdotas una era efectivamente el fuerte de perote que lo teníamos en una producción de época lleno de velas lleno de antorchas todo el piso era cemento entonces había que taparlo con paja estaba completamente lleno de paja todo el mercado estaba lleno de canastos cosas secas etcétera etcétera y todo el mundo tenía unos vestidos del tamaño de así tamaño mega pelota entonces efectivamente en un momento dado el productor con una gran gabardina dice pero esto no sé qué y tira las ollas con el alcohol y la citronella y no sé qué entonces efectivamente se prende un cacho de piso y se prende y se prende el vestido nadie nadie no yo no era yo no era no todo era de arte o sea eran las velas con el puesto de velas con las antorchas con los caballos con todos los 400 extras más cuatro caballitos aquí tres allá pero entonces no entonces no justamente por suerte el de los caballos no ha habido al baño así que jaló a los caballos por suerte habíamos hecho una habíamos mojado el piso habíamos hecho una prueba y era alcohol sólido y citronella que no encendió pero la chava pues se tiró al piso todo el mundo a pagarla pero si hubiera sido tíner o gasolina hubiera sido cualquier otra cosa pues hubiera agarrado tragedia tragedia al final nadie se quemó no pasó nada más que la chamarra del productor que es así desapareció en ese instante pero 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 realmente había habido un montón de pruebas del fuego y habíamos incluso tenido como la escena de tirar los candelabros en la paja etcétera y eso hizo que que no pasara mayores pero eso con unos caballos con un señor que se fue al baño con un vestido inflamable con un o sea con todo lo otro que no está medido se convierte en algo mucho más corrida carrera etcétera se convierte ¿no? y otra por ejemplo que es la clásica el departamento de arte ya sabes montando antes de que empiece el rodaje en este llano en Durango donde hace dos o cinco años no llueve ¿no? entonces la casita y la gorra y acabamos de filmar digo acabamos de montar llamado al día siguiente seis de la mañana ¿no? y de pronto empieza un aironazo y empieza a chispear y les digo no saben qué hay que ponerle una lona a la casita en medio de la nada ¿no? locación en medio de la nada ¿no? solitos así los seis de arte con nuestra camioneta ¿no? ya oscureciendo y les digo pongan la lona así se suben a la casa agarren la lona y en eso viene una cosa y los yo estaba abajo y los levantó tus cinco metros arriba de la casa y pul volvieron a caer o cuatro metros no les empecé a gritar suelten la lona ellos no querían soltar la lona porque la querían amarrar para que no se mojara el set y yo así de suelten la lona por favor ¿no? como el soldado con la bandera ¿no? que lo andaba ya llevando mi segunda película le ganó el patriotismo pero o sea creo que de verdad el cine se rige tristemente por la ley de Morphy y entonces sucede lo impensable ¿no? entonces sí hay que tener como una sobreseguridad como arte hay que saber que todo el personal que tienes está asegurado ¿no? y sí hay que tener coordinadores digamos de movimiento de esos equipos que llevan esas 20 horas cargando el tronco la el panel la campana el cañón la carretilla de tierra porque va a ser mala idea que manejen ¿no? entonces creo que ahí hay una responsabilidad muy intrínseca del departamento de arte que la tiene que externar y que sí es una responsabilidad fuerte y luego en cuanto a las prácticas rápidos cinematográficas creo que efectivamente está entrando mucha gente nueva lo importante es poder digamos abrazar a esta gente o sea yo cuando entré a producir de chiquita de verdad los crews con los que yo entré pues me abrazaron yo entré con la gente de las generaciones de más arriba y sí como dice Valo me pasaron la estafeta o sea yo estuve con Marcelino Pache con efectos especiales o sea sí me o sea de verdad me pasaron la estafeta de la seguridad creo que es bien importante que nosotros como profesionales y como productores acompañemos a esos neófitos con un profesional creo que nosotros como profesionales estamos dispuestos a acompañar las producciones independientes y creo que es bien importante que lo que transmitamos son las buenas prácticas de producción esas que nos dieron a nosotros que son ser solidarios ser responsables de que todo tu grupo de trabajo llegue con bien a casa no de ser el primero que te vas no robar al interior del set súper importante que eso ahora se da es nuevísimo para mí que te roban adentro del celular es extrañísimo jamás lo había vivido entonces este conservar un ambiente amable de trabajo y sí tener muy claro cuál es el espacio de trabajo sea tanto de montaje como de rodaje como de rap el momento del rap en el cual ya se justamente se fue la asistente de dirección el fotógrafo y el productor y de verdad es que paneles vuelan grúas pasan luces aterrizan porque todo el mundo tiene cuatro horas para dormir entonces es bien importante la buena práctica al interior del crew la solidaridad al interior del crew y la creación de un espacio de trabajo con respeto eso es lo que creo que más ayudaría quizá en ese sentido efectivamente hay una necesidad por la demanda que hay de incorporar a nuevos elementos digamos a la producción pero lo que no podemos saltarnos es la necesidad de capacitarlos aunque sea una capacitación breve y la solución no es dejarlos fuera no por supuesto no es imposible o sea a mí me abrazaron cuando yo llegué te juro que el Defectos Especiales me dijo como Nerio me dijo como Valo me dijo oye burra no te pases atrás de ese caballo o sea todo el mundo me dijo y creo que es bien importante eso para crear un ambiente de trabajo como el que teníamos antes que no era mercenario claro tendría que ser una capacitación express pero sin dejar de ser una capacitación Valo si de entrada cambiar el paradigma de la mentalidad en muchos aspectos aceptar en qué posición estamos de entrada algo así por ejemplo básico sabemos qué ambulancia y qué tipo de ambulancia está en el set tienen para que si se quema ahorita esta persona tiene lo suficiente qué nivel cuáles son los niveles de las ambulancias qué gente está ahí oye es que ya le hablé a la ambulancia porque me ha pasado oye dónde está la ambulancia o sea una cosa es que confíes en que no va a pasar nada pero eso no existe la confianza olvídala ya le acabo de hablar y de dónde le hablaste quién es sabe si quiere hacer su trabajo es médico ese tipo de rigor es que es muy cara y entonces por ejemplo hay tres tipos y qué requiere la filmación y si está yo por ejemplo no porque sean gringos yo creo que es bien importante la desconfianza y no porque sean gringos tampoco hay que decir no hombre es que ellos ya saben no me ha tocado también muchas situaciones yo platicando y regresando a lo de una anécdota estábamos haciendo una escena en Resident Evil era un convoy que pasaba donde iban a volar dos montañas bueno montañas quiero decir camiones que tenían como arena a los lados y los camiones tenían que pasar a la hora que explotaba tapaba todo la visión de todos los por lógica ni siquiera era algo que teníamos que haber visto a ver si pasaba y lo que me ocurrió fue que me negué a hacer la escena y le dije al director de segunda unidad sabes que no vamos a hacer tu escena esto es peligrosísimo no va a ocurrir como y así panchazo y el mexicanito que me quiere y el sol y I don't care the fucking sun bro no se va a armar porque porque los coches no tienen tubular porque no tienen fuel cell y le di todas las especificaciones técnicas de porque iba a poder ocurrir un accidente en México hace muchos años un stunt que es de los quizá el único stunt que ha muerto en México y era español pero trabajando en una producción mexicana bajando unas escaleras se volteó el camión la pick up traía incluso gasolina extra y murió quemado ¿no? ¿viajaba en la pick up? ¿o cómo fue? bajaba unas escaleras se volteó no estaba planeado que se volteara y se incendió ¿no? este a esto voy con que la estafeta que sea que no nada más a veces no la pasan ya se puede investigar a través de la historia del cine todas estas B-movies que hicieron en Estados Unidos y que ahora pues vienen siendo las A ¿no? las grandes producciones toda esa gente se accidentó en México mucha gente se ha accidentado y es de eso que debemos de aprender de los errores para que justo no nos pasen que es lo que decíamos ¿no? tenemos que platicar nuestras experiencias para que no le pasen a alguien más ¿no? incluso teniendo boletines de seguridad hay que saberlos interpretar porque no es lo mismo que venga ahí escrito alguien que te diga no, esto se refiere este inciso se refiere a esto entonces sin duda nuestro trabajo porque esto no lo va a venir a hacer el gobierno porque ellos no saben nuestros problemas nosotros tenemos que ir y apoyar esto en conjunto y decirle estas son nuestras necesidades porque ni la Secretaría de Cultura va a saber cuál es qué es lo que debemos hacer entonces creo que nosotros en la cuestión como trabajadores del cine que sabemos las problemáticas somos los que tenemos que empujar para en nuestro caso como sociedad esto avance mejor y cambiar dejar de ser soberbios y decir yo todo lo puedo y finalmente este es un trabajo de equipo y por eso se delega y no hay director Dios incluso tenemos que entender que todos somos parte de todo y hacer un equipo en esa experiencia que mencionas al final no se filmó en ese momento y me habló mi jefe que era Rick Forsyth un canadiense famoso y me dice you're fired y jajaja a ver no qué pasó ya le expliqué mejor este qué bueno que lo hiciste o sea a la otra échame un phone pero no teníamos señal claro este pero qué bueno que no lo hicieron este hiciste bien qué bueno y obvio el gringo que ya hasta aparte nos corrió este bring another stone y yo así por radio vámonos todos ahorita y pues lo regañaron por qué porque los mexicanos estaban haciendo toda la acción claro de qué hablas a ver espérate y bueno son muchas situaciones y por ejemplo si hay que tener desconfianza en los currículums oye mira ya viste donde trabajó trabajó en James Bond el stunt no pues oye qué hiciste en James Bond me empujaron ni me caí pero claro no el currículum este entonces realmente si hay que hacer un cuestionamiento profesional desde las juntas de seguridad es más desde la pre te das cuenta cuando alguien sabe o no sabe y no nada más decir a este lo contrato porque aquí viene su nombre hay que ser desconfiados en muchas en muchas cosas claro como dices parece y añadiendo lo que decía Lorenza también parece un buen principio suponer que lo que pueda pasar mal va a pasar mal es decir si uno ya tiene la conciencia de que hay un riesgo ahí no sirve de nada obviarlo no nos sirve de nada ser como que bueno pero igual y no pasa es muy probable que pase estar preparados para eso Bernardo nos quieres compartir alguna experiencia en la que has enfrentado algo así con mucho gusto no digo sí tengo muchas experiencias al respecto desafortunadamente pero antes de contarles algunas aventuras quiero volver un poco a nuestro la realidad me ayuda mucho que hayan contado estas historias de gran dilocuencia pero volviendo a la escuela pues digo nunca hay dinero para hacer nuestras películas y es una lucha de egos gigante para controlar al director fotógrafo a los nuevos que quieren sí inventar el hilo negro y que sí tienen que estar luchando para poder hacer su corto contra viento y marea entonces esta historia de Roma pues está clarísimo que no hay película que alcance el presupuesto entonces en los cortos pues no hay dinero pero eso no es ningún pretexto porque aunque lleguen a hacer Hollywood tampoco hay dinero o sea a otra escala pero no hay dinero que alcance para hacer las películas en ninguna película ni a Terry Gilliam me alcanza ni a Cuarón ni a nadie nunca han sobrado entonces no es un pretexto para hacer estupideces no tener el dinero entonces pues si el tiempo es dinero muchos dicen en este negocio pues aquí sí tenemos tiempo entonces la manera de hacerlo es pues prueba y error y corrección prueba, error y corrección y cualquier cosa que quieran experimentar para su corto o para su película independiente pues hay que probarla ver que falló y volverla a probar y hasta que sí funcione a nuestra escala pues poder hacerla y no empezar a tirar la liga a ver hasta dónde podemos lastimar a alguien porque sí se les puede acabar la carrera como bien menciona Nico en tu corto fue el que descalabraron el que quemaron al niño en tu corto fue donde se cayó y se rompió la cámara se te acaba la carrera y no te volvemos a contratar no solo nosotros pero en la industria esos chismes corren como pólvora y si en tu corto fue donde rompiste la cámara o en tu corto fue donde quemaste al niño puede que no salgas de la escuela digo sí es un antro con cadena esta escuela afortunadamente no nos ha dejado salir después de años y seguimos aprendiendo pero bueno no se asusten si el objetivo fuera si fuéramos marineros si tienen que elegir entre la cámara y el niño que se les caiga la cámara si tuviéramos un barco y usarnos la analogía de los marinos si la idea fuera mantener el barco a salvo pues no lo sacas del puerto y eso no es lo que queremos todos queremos hacer la película entonces hasta dónde vamos a medir los riesgos y cómo vamos a enfrentarnos a pues quiero hacer esta película y tiene sus complicaciones todas las películas tienen complicaciones desde los cortos desde los interdisciplinarios de un solo día hasta los rodajes de 280 días con todos los millones de dólares entonces bueno pues la primera opción es hacer las pruebas y acercarse a los profesionales no somos expertos en todo digo ni nosotros tengamos un poco más de experiencia que en la escuela tenemos que ser expertos en explosivos ni expertos en volcaduras ni expertos en subirse a las tejas a ver cómo cómo soportar las estructuristas para saber si va a aguantar la luz las tejas italianas o no pero hay expertos en eso entonces mucha parte del trabajo de los estudiantes y de los asistentes de dirección es ir a consultar al experto y hablarle a Vázquez o a la gente de explosiones y si les oigan esto cómo se hace o a la gente de las armas o a la gente de stunts asesorarnos y hacer las pruebas necesarias para ver hasta dónde vamos a poder llegar y cómo vamos a poder filmar el efecto o la película que queremos hacer entonces pues el sentido común que desgraciadamente no es tan común como parece es lo primero que tenemos que acercarnos así de bueno tener un bueno cuál es nuestro plan y cuál es nuestro plan B y pensar mal bueno qué hacemos si pasa lo que no queremos que pase o sea si se cae la vela y se empieza a quemar la paja qué vamos a hacer o si se cae del caballo a dónde lo vamos a llevar o quién lo va a atender o si no aguanta la teja qué vamos a poner para así poder hacer la película y que no nos venga el de stunts y con toda razón nos tire la filmación porque pues no se trata de que nadie se arriesgue nada aunque estemos en un corto chiquito donde más estiramos la liga entonces qué vamos a hacer en plan de contingencia tener un plan de contingencia y saber qué es lo que qué es lo que vamos a hacer y preguntar y orden y disciplina me parece esencial es muy importante el respaldo de los productores en efecto para que el crew tenga ese orden y disciplina pues tienes que tener cierta autoridad y es muy difícil con un asistente de dirección con un radio empezar a llegar a gritarle a la gente qué es lo que tiene que hacer porque nadie te hace caso porque el tripas lleva 400 años trabajando en este negocio y así han puesto su línea y sus luces todo el tiempo y el de las armeros tiene 400 pistolas y hace sus pistolas como le da la gana y yo no le voy a venir a decir cómo tiene que hacer su trabajo y si le empiezo a gritonear pues nada más nos vamos a pelear y nadie me va a hacer caso ni me va a respetar entonces necesitamos respaldo para que el crew te respalde primero tienes que tener a tu mejor amigo el del productor y decir oye estos son los riesgos que vamos a enfrentar y vamos a establecer unos protocolos para poder explicarle a la gente cómo vamos a mitigar los peligros y necesito que me ayudes si el productor dice no súbanse al techo amárrenle y saquen la escena pues ya valió madres porque si vas a ser de ese 5% que está corriendo el riesgo de caerse del techo del coche con todo y cámara entonces tu mejor aliado tiene que ser el productor porque ustedes dos son los responsables de la vida de la gente del fotógrafo del asistente de cámara del actor y demás entonces el productor y el asistente de dirección tienen que hacer una mancuerna muy fuerte para que el resto del equipo te respalde el resto del rodaje y decir oigan no vamos a hacerlo así porque existe una posibilidad de que puede que salga bien y no pase nada y seas el 95% de los cortos que filmaron y todo bien pero ese 5% ya es demasiado hasta para nuestra escuela no queremos ningún estudiante lastimado ni muerto ni quemado ni ningún lente roto ya no vayamos tan lejos no queremos ninguna cámara rota ni ningún lente roto ni ninguna película sin terminar así uy no pues es que se cayó y lo que lo arreglaron y se me acabó el día y ya no pudimos filmar entonces pues sentido común prueba error y corrección para ver qué es lo que vamos a hacer curiosamente las escenas de riesgo y las cosas que parecen peligrosas es donde más ponemos atención y donde todo mundo quiere ver la explosión y todo mundo quiere estar en el incendio y es donde más cuidado se hace pero desafortunadamente la mayoría de nuestros accidentes y los riesgos que más corremos son en el día a día donde menos pensamos que van a suceder las cosas como las herramientas las sierras los taladros las escaleras los cables atrás de la escena donde no todo el mundo está viendo para donde está viendo la cámara pero justo atrás es donde está el tanque de gas completamente congelado y la antorcha o la fogata o el comedor donde están haciendo carne asada junto a los tanques de gas defectos entonces eso pasa todo el tiempo y llegó la ambulancia sí, sí hay una ambulancia y llegaron los del móvil y los defectos y todos los demás y hay 14 camiones enfrente de la ambulancia entonces por más que esté la ambulancia y pueda atender roturas de espina dorsal pues no van a poder ir a ningún lado en lo que muevo mis 14 camiones pues no tristemente no y sí he tenido un sujeto electrocutándose y no puede llegar la camión de bomberos con la escalera porque hay 14 camiones adelante entonces ese plan de qué hacemos si necesito la ambulancia por dónde va a salir entonces tener ese plan B y ese pensamiento malo siempre terminamos siendo los malos y todo el mundo nos ve como que no, ese güey quiero que pase algo malo o algo así pero si sucede y tienes un protocolo no pasa mayores y salvas la vida de tu equipo que es lo más importante antes de que terminar la película entonces orden, disciplina y preguntar con respecto a las anécdotas pues hay miles digo de la primera película extranjera que hice que fue Troya pues sí tuvimos un día oye mis extras pues no tengo 1500 soldados troyanos con alergia genital porque no les lavaron los calzones y porque tiran con época y todo rebelión de 1500 extras porque no hay pues sí troyanos con peluca y armamento y demás porque tienen una infección genital y pues no hay manera de que o sea no se pueden estar quietos no están parados entonces pues no hay extras porque no lavaron los calzones correctamente o porque pusieron un detergente súper agresivo o algo así entonces no pues no eran 1500 eran 3000 extras eran 1500 para la segunda unidad 1500 para la primera unidad y hubo que traer un aerosol y hacer tomarnos más tiempo entonces los mayores riesgos son la improvisación y la prisa y tristemente digo como dicen digo justo qué bueno que tocaron el tema de las mega superproducciones y los gringos y que todos son seguros pues no no es cierto digo obviamente se fijan mucho más y hay muchos más recursos para tener atención en eso pero no necesariamente es lo más seguro y nuestra experiencia en el CCC es que vamos a resolverlo como sea si tengo que poner un cono naranja para detener el tráfico pues lo voy a hacer o no le aviso a nadie y voy saco la cámara y me pongo en media calle peligro extremo entonces sentido común y vean cómo vamos a hacer qué tengo que hacer para atravesar una camioneta a lo mejor tengo que atravesar una camioneta y no tengo para una patrulla y así digo hagan el esfuerzo piden el permiso y demás pero si hay que tomar medidas drásticas tomen las medidas más altas posibles para asegurar su cruz si van a tener una cámara en medio de una calle piden el permiso para cerrar la calle y pongan una camioneta no un cono digo pero lo que no pueden hacer es no poner ni el cono digamos que es lo que normalmente hacemos aquí decir no, no me robo una escena ahí a media calle me subo al puente y me cuelgo ahí 30 segundos eso no lo hablamos en el scouting improvisar es de las cosas más peligrosas que tenemos para eso son los scoutings y el scouting técnico y decir exactamente qué necesita el fotógrafo y el staff y el de efectos especiales y el stunt y el de producción dónde van a poner el comedor cómo vamos a comer dónde vamos a estacionarnos para no estar en cuadro ese tipo de cosas son las cosas que sí podemos atajar antes de que sucedan y normalmente no nos importa cuando hay una explosión planeamos y planeamos y sobre planeamos y vamos a traer a alguien que sabe hacer una explosión entonces la improvisación es la madre del peligro extremo más grande o sea cine y riesgos están del mismo tamaño en la pantalla considerenlo así otra experiencia en esa misma película pues estamos filmando en Los Cabos en Baja California y hubo un huracán entonces ah viene el huracán mira el huracán peligro poner recoger las oficinas no hay filmación justamente fue fin de semana todo el mundo en sus cuartos borracheras jajaja muy bien no pasó nada pasó el huracán no nos pegó empezamos a filmar el miércoles oye que el huracán el huracán fue el fin de semana no viene otro huracán tormenta palmeras volando este teníamos una carpa para tres mil para diez mil personas donde estaba vestuario maquillaje armas todo gigantesco pues todo el mundo no ya me tengo que ir al llamado es que tengo llamado a las cinco y media de la mañana hay vientos de doscientos kilómetros por hora por la calle tú no puedes salir al llamado no es que si no me corren pues no no vas al llamado yo digo échame a mí la culpa no van al llamado mis veinticinco asistentes quieren irse al llamado pues no los dejé al llamado y estaban muy preocupados pues no nos van a correr a todos pues no te van a correr sentido común vientos de ciento cientos kilómetros por hora palmeras volando no hay manera de manejar en el auto los estontes me la pelan nosotros sí vamos a ir se meten a la salida del hotel había un río bueno no era un río era un puentecito pero pues con la crecida de la lluvia y demás se atoran no pasa la camioneta se lleva el río la camioneta los tiene que venir a una caterpillar a saltar del techo los estontes para sacar perdimos el coche este sentido común no puedes salir o sea no te puedes ir a trabajar en medio de una inclemencia riesgos potenciales las locaciones la lluvia vamos a filmar al desierto y hay 57 grados o 52 grados si no trajimos el tanque de agua ya tienes que ir al base camp a tomar agua o está lloviendo súper cabrón no me importa se suben y ponen en las tejitas mis 10 mil porque el fotógrafo dijo pues no hay manera hay que improvisar del lado seguro no del lado del peligro o sea que vamos a improvisar bueno pues cambiamos la escena y la hacemos en interior eso sí se puede improvisar entonces improvisar para el lado seguro y no para el lado de pues que se suba y ahí vemos si no pidió en el scouting que iba una luz ahí arriba hay que traer una grúa un paralelo un puente una escalera un cherry picker pedirle a la compañía de luz que nos preste una grúa que sí aguante la luz para ponerla ahí pues no lo puede improvisar aunque sea el fotógrafo y sea la nueva promesa del cine nacional pues no hay manera no lo pediste a tiempo no lo preparamos no lo vamos a inventar aquí ahorita entonces no improvisen más bien platiquen especulen hagan pruebas pidan permisos y resuelvan antes del set entonces lo que hablábamos la preparación antes de llegar a la filmación ya la filmación es demasiado tarde si no lo tienes ahí no puedes estar así bueno no fueron al centro a comprar la antorcha ahorita vienen no pediste una antorcha no hay manera para la siguiente escena o cambiamos el plan de trabajo si eso es posible pero no improvisen o si van a improvisar improvisen hacia el lado seguro gracias Bernardo Polo ¿alguna experiencia que nos quieras compartir? sí hace un par de años hice un año y medio hice una película en Oaxaca en la sierra de Oaxaca Tlahuitoltepec por ahí así y entonces íbamos solo dos de producción íbamos de producción había muy poca lana íbamos solo dos personas entonces tenemos que estar trabajando ahí de forma guerrillera todo mundo y entonces un día íbamos a cambiar de locación y yo tendría que ir a hablar con las autoridades de la otra locación para que supiéramos que íbamos a estar ahí porque de pronto la gente de allá es muy desconfiada como lo que ya hemos hablado presentarles la película una carta formal no sé qué y dejé al otro chico de producción cuando voy regresando eran 40 minutos porque era pura terracería solo ir luego tener la reunión y regresar entonces calculé más o menos dos horas se quedaron filmando y entonces el director justo las improvisaciones de las cuales habla Bernardo se le ocurrió ir a un lugar en donde tenía que filmar con Neblina y iba a haber unos VFX con luciernas pero bueno esos días había estado lloviendo había estado con mucha neblina el clima malo entonces fueron filmaron se fueron en la camioneta y de regreso la camioneta casi se va a un barranco justo porque no previnieron que obviamente el piso en donde bueno la terracería por donde pasaban pues estaba muy blanda entonces yo iba regresando de la reunión y por el radio pues escucho una locura bueno pues a llegar afortunadamente logramos acá o sea digo todos estaban bien ya estaban abajo de la camioneta pero tratando de sacar la camioneta es nerviosa más bien sí entonces bueno pues tuve una reunión después con el direct y con el asistente de dirección y le dije no o sea no puedes volverte a ir así porque literal fue una orden de él el asistente de dirección tal vez no tenía mucha experiencia y por ese lado se lo comió el director y entonces pues la verdad es que sí le dije no puedes volverte a ir si no hay la seguridad para el crew para todo mundo pues irte a filmar y nada más decir bueno es que vamos allá y sin saber qué va a pasar o cómo te puedes ir perdón y preguntarle al que sabe como mencionaron antes es decir la gente del lugar probablemente sabía que era peligroso salir al camino después de tantas lluvias pero esa valentía como bastante insensata de decir no yo sí podemos exacto sí entonces sí digo obviamente siempre traté de estar cuidando como te lo digo el crew para mí es súper importante y es el primero al que tenemos que cuidar y obviamente de ahí vienen todas las medidas de seguridad que se tienen que prevenir digamos que fue como la más grave que me ha pasado a mí hasta ahora y bueno el director se enojó durísimo y me corrió y me dijo que ya no quería volverme a ver en su set terminé la película pues o sea no porque no iba a dejar al crew solo y mira estoy dando aquí una plática pero bueno de acuerdo Nico ¿pudiste recordar alguna alguna anécdota que nos quieras compartir en lo que algo nos salió? pues sí digo también otra vez como recapitulando en lo que está pasando digamos en lo que se habló en esta última ronda a mí me parece que es un momento muy interesante ahorita creo que también hay digamos en esta nueva etapa donde hay digamos muchas más personas dedicándose al cine donde hay una oferta laboral mucho más grande también siento que hay un momento importante para los productores creo que hay muchísimos productores más que de los que había antes ¿no? hay lugares de capacitación hay muchos digamos mucha oferta de trabajo hay de todo tipo de productores ¿no? más experiencia más buenos más malos o sea hay de todo pero sí siento que también el hecho de que los productores se hayan fortalecido también eso ha cambiado un poco las reglas de juego a lo que voy es yo he visto muchos productores que mandan a volar a sus directores sea quien sea ¿no? o sea que dicen sabes que yo así o sea digamos esto que dice Polo pues a lo mejor hace digamos 20 años 30 años era impensable enfrentarse así ¿no? que ese es un problema de poder decir que no y digo a pesar que eso te pasas un año y medio digamos la terminás y todo pero sigue sucediendo esa confrontación del dios de la diosa de no poder decir que no y creo que ahora pues los productores por ejemplo digamos muchos hacen películas que no parten de los directores del guión de los directores que digamos si hay un poder que no existía antes siento y también eso es una responsabilidad de poder aprender y ejercitar al decir que no ¿no? porque ese es o sea todo el crew no le gusta decirle que no a un director o una directora o a su jefe directo o jefa directa de trabajo pues porque vas a quedar mal porque no diste lunch porque no te animaste porque no fuiste en la noche a poner la lona que dice Lorenza o sea esa es la realidad o en tu caso si no hubo una orden de producción decir mañana no hay llamado o nadie sale pues unos dijeron bueno pues no sé si le creo al lady de que pues no hay llamado ¿no? o sea a lo mejor sus 25 asistentes sí van a estar protegidos ¿no? pero mi departamento es más chiquito y pues sí o sea o soy más reemplazable ¿no? pero sí creo que es importante que nosotros como productores decirle que no al director y los digamos jefes de departamento también defender a su equipo y proteger y decir yo no hago esto ¿no? decirle cómo más que decirle que no decirle cómo claro pero digamos pensando en lo de value pues seguramente se habló en la preproducción se prepararon las cosas había una forma así y no se llegó y de repente el efecto digamos era distinto a lo que planearon no sé qué es lo que cambiaron ahí ¿no? sí realmente ese scouting lo había hecho mi jefe y ese día se juntó y me dijo oye vete a la segunda unidad y cuando llegué y vi lo que estaban y lo que iba a pasar fue entonces que le dije esto no está preparado para hacerlo como lo quiere el director tanques llenos o sea era como obvio lo que pasaba ni siquiera es que hay que ser el gran genio para decir oye si alguien aquí cinco trailers van a chocar se va a incendiar la gente se va a morir ¿no? pero y ahí un director dice pues bueno yo no te creo ¿no? o sea yo quiero sacar mi escena a mí no me importa te quedas en México tú eres un ¿no? yo soy un director mi visión todo ¿no? como todo con una posición digamos distinta donde si pasa algo no va a pasar a mí ¿no? y creo que es importante decir que no o sea a mí me pasa de repente me acuerdo que está con el picture cars ¿no? y había que construir un coche que había pedido el director el día anterior y que habíamos dicho que no se podía yo me voy a una junta y le digo si sucede la junta de coches y te piden por favor dile lo que me dijiste que no se puede ya lo sabe tal porque en cinco días no vas a construirlo sí 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 ¿no? salgo de mi junta le marco a mi equipo de producción y me dicen no que dijo que sí llegaba ¿no? y ya son adultos ya son responsables y llego y le digo oye ¿qué onda? no patrón pues es que pues cómo decirle que no pero no vas a llegar de todas maneras tú vas a ir el último o sea el llamado o sea ¿cuándo piensas decirle que no vas a llegar? porque aunque ni duermas no pues ya no pude ¿no? entonces ahí esta cosa y no como de no querer fallar y todo pero eso no nos hace mejores ni más profesionales ni más grandes ¿no? yo siento que digamos así como están haciendo todos estos manuales difundiéndolos capacitando de cierta forma preparando el terreno digamos para que esté disponible para las nuevas generaciones también digamos hay grupos y hay muchas productoras que se están sumando a un protocolo de acoso por ejemplo ¿no? que digamos actualizándose en ese sentido de decir está pasando estamos conscientes ¿no? que se hace ¿no? armar todo un protocolo que esté disponible para distintas para todas las productoras para que pues se sepa qué hacer ¿no? entonces siento que dentro de todos somos una comunidad organizada ¿no? justo que mencionan lo del temblor digo cuando fue lo del temblor ¿cómo? o sea el cine la industria fue la que más se movilizó o la más visible porque pues esto teníamos walkie talkies teníamos plantas de luces teníamos recursos ¿no? somos solidarios ¿no? tenemos conciencia social o sea entonces en ese caso vemos como si hay los elementos la disposición los recursos simplemente es poder este pues darles importancia ese rigor y creo que este pues a ustedes les toca realmente también tenerlo en la mente meterlo en el sistema ¿no? porque eso va a hacer que sus películas lleguen a buen puerto ¿no? al final de cuentas hacer una película es cruzar un desierto ¿no? y salir vivo de ahí ¿no? entonces este y después es que te quede bien ¿no? entonces yo creo pensando en en otros ejemplos ¿no? o sea pienso en en permisos ¿no? de filmación o sea que ustedes lo tienen que ocupar aunque sea una tesis un corto ¿no? o sea este pues bueno si no tienes permiso ya todo lo que te puede pasar te paran la filmación pueden detener a alguien este obviamente eso no te cubre el seguro de todas maneras eso de cierta forma hace que la industria se perjudique ¿no? y siento que el a mí me pasó y digo el que todo el mundo sabe que nos paran ahí en la Cuauhtémoc ¿no? que nos dieron a quitar a todos los conos todo el equipo de arte se tuvo que refugiar golpearon a los de seguridad ¿no? o sea que porque no teníamos permisos y digamos lo que nos salvó digamos ¿no? o sea de cierta forma es que teníamos los papeles ¿no? y los y digamos y los elementos de seguridad que luego dices no tengo un primo que se para ahí en la puerta y tal cual de cadenero al set ¿no? no es así es digamos ¿qué tenían de ventaja nuestra gente de seguridad de set ¿no? que conoce las reglas digamos las reglas la ley la ley de filmación que sabían que el único permiso que tenían que tener era el de la comisión y no el de la delegación el del delegado ¿no? que eso ya ya no es digamos ya no se va a pedir permisos como antes a las delegaciones y veías como te dan permiso aquí la comisión tú le pides la comisión ve a quién analiza tu caso tu permiso y demás y ve a qué distintas dependencias y demás tiene que visitar y pedirles los permisos y digamos se canaliza todo en la comisión el agente de seguridad lo sabía presentó ese permiso y eso no fue suficiente digamos para que pues nos pararon nos quitaran los conos llevábamos semanas limpiando la calle de todos los vehículos que no eran de época ¿no? habíamos rentado un estacionamiento para los vecinos para que puedan guardar sus coches etcétera porque era una película de época entonces en 10 minutos que barrieron la calle nos quitaron el trabajo de semanas ¿no? y después pues gente que salió de seguridad golpeados ¿no? y ahí qué pasa entonces por un lado pues eso ¿no? esclarecer los hechos demostrar que sí teníamos los permisos que se pidieron a tiempo que se había autorizado ¿no? que no estábamos o sea que habíamos pedido si el retiro del tope si él nos o sea que hubiéramos sido precisos y todo eso junta digamos lo que acabo de comentar de una preparación de que en el scouting se estableció que se tiene que quitar si el poste si puede estacionarte de aquí hasta aquí y no estar excediendo digamos esas cosas ¿no? yo entiendo que es difícil decir que no cuando pues eso ¿no? se te va la luz no tienes dinero es ¿no? tu obra maestra la que estás haciendo y demás pero sí es fundamental poder aguantar y como decías de 200 decisiones que tomes al día que te equivoques las mismas posibles ¿no? o sea hay gente que toma 10 decisiones y se equivoca en 6 ¿no? aquí nosotros tenemos que tomar a veces 100 decisiones que sean 1 o 2 ¿no? o digamos o eliminar ese margen y creo que pues eso o sea digamos hay casos positivos donde le hemos librado por digamos al después rehacer los hechos de decir bueno salió bien porque ¿no? se tiene el protocolo y sobre lo que decía Valo de las ambulancias también digo hay un documental maravilloso que deberían ver que es el de Midnight Family que justo estuvo en el shortlist de los Óscares que es espectacular pues es eso es como justo el estado de las ambulancias en la Ciudad de México ¿no? que ves esa película y dices o sea está fatal ¿no? o sea de que llegas y dices bueno una ambulancia no tiene el tanque de oxígeno lleno ¿no? tienes un paramédico que realmente es paramédico ¿no? o sea claro entonces en ese sentido es eso y después bueno metiste a la ambulancia pero la metiste hasta en el fondo de la filita de camiones ¿no? como para que ponga una curita pero si tienes que salir corriendo pues tienes que mover la planta el móvil el no sé o sea entonces por eso decíamos todos los ejemplos si los enumeráramos sería interminable pero creo que al menos este tipo de ejercicios de pláticas me encanta que estén pasando en streaming creo o sea que se pueda pues eso seguir compartiendo ya no es la primera creo que también hicieron un curso ¿no Valo? en los foros ¿no? Sí es un plan B que tuvimos para todavía empujar más y es un programa que de hecho tiene el subnombre que se llama Sálvenos Quien Sepa y son entrevistas a jefes de departamento que van platicando sus experiencias y pudimos hacer una pequeña temporada que esperemos ahí siga y tuvimos así pues a mucha gente apoyándonos Digo más antes de dar la palabra a Polo que quería también comentar algo qué bueno que sacaste el comentario referente al acoso sexual porque es algo que no se no se toca habitualmente como un problema de seguridad en el set pero que es probablemente uno de los más comunes ¿no? que enfrentan todas las mujeres que están trabajando en un rodaje al que están expuestas todo el tiempo y que afortunadamente cada día hay más conciencia de la necesidad como hombres de reeducarnos y de cambiar prácticas que puedan poner las a ellas en riesgo hay que asumirlo también como un riesgo del set y que hay que combatir todo el tiempo ¿no? perdón Nico no, sí estoy de acuerdo digo que es creo que es un reto o sea un riesgo para todos claro y pues que no sean los mecanismos ¿no? o sea creo que es importante como comunidad discutirlo y hacer cosas al respecto y creo que está empezando a suceder y hay prácticas muy muy heredadas de mucho tiempo que siguen perpetuando una forma de comportarse que muchas veces como hombres no somos conscientes de que pone a las mujeres en una situación de riesgo ¿no? sí pero de hecho es lo mismo que haya un protocolo que se le pueda entregar al crew o sea digamos yo he aprendido a poner mis contratos anexos ¿no? desde cosas confidenciales ¿no? que la gente entienda que es confidencial de un proyecto ¿no? mucha gente dirá bueno firmé una cosa confidencial pero qué significa ¿no? ah bueno que no puedas decir en general de estos temas de esto de esto ¿no? que digas si te preguntan en los medios de qué se trata la película o tal estas son las respuestas si sucede esto existe esta línea para el acoso existe este protocolo díselo a tu jefe directo ¿no? si no sucede esto o sea y eso es importante y que lo firmen ¿no? y de verdad hay mucha gente que cuando les detallas a la hora digamos y eso va también desde la coordinación que les detallas de oye está este anexo está este que haces el contrato un mes antes y no dos meses después de que terminó la película ¿no? o sea la gente si se toma el tiempo cuando dice oye fíjate está esto está esta parte de seguridad en el llamado oigan tenemos aparte mañana es una locación hay hot set hay no sé qué o sea va a haber una junta de seguridad donde todos tienen que estar todas las cabezas o sea ¿no? toda esa parte digamos también de comunicación es importante porque de ahí es más sencillo porque lees el protocolo y dices bueno me parece sensato si pasa esto de acoso no hace nada al respecto de ahí se escala no hace nada al respecto después bueno hay una mediación quiénes son esos mediadores etcétera cómo se hace una denuncia anónima de cierta forma y de repente es muy sencillo pero después hay que irlo probando hay que irlo ejercitando y haciéndolo mejor pero siento que si hay esa voluntad y si estamos aquí yo también quiero ser cada día mejor haciendo mis películas entonces pues creo que esta retroalimentación es muy muy gratificante ahora nada más quería comentar algo Polo y luego quiero que comenten lo que lo que quieran decir dar una oportunidad de que haya algunas preguntas de parte de la gente y cerrar con una recomendación Polo luego Terry y Lorenza bueno nada aquí creo que el común denominador es justo toda la preparación que hay detrás de una película de un corto de un medio audiovisual que vayamos a preparar hay una cosa importante que yo como productor he ido aprendiendo con el tiempo es que tenemos que hacer nuestros breaks los productores también no dejarles la chamba al asistente de dirección o darle todo el trabajo al stunt para que nos desglose una escena de acción o este decirle a arte aquí o sea creo que si tendríamos que hacer nuestros propios breaks porque entonces ahí vamos aprendiendo cuáles son nuestros principales puntos o focos rojos dentro de una peli y si no lo sabemos entonces nos apoyamos con la gente que tal vez tiene más experiencia o con el asistente de dirección o buscamos a alguien que nos ayude para que para que esos focos rojos los podamos ir solucionando durante la durante la pre es muy muy importante porque luego de pronto me he topado casos que los productores o sea saben saben de qué va la película pero no saben cuáles son sus focos rojos dentro de la misma ¿sabes? y es súper importante que el productor tenga conciencia de eso desde desde el desarrollo de la película o sea desde que está trabajando junto con el director o el guionista la película desde ese momento empezar a cuestionar cómo lo vamos a solucionar cómo lo has pensado que se va a hacer qué necesitamos aquí este vamos a hacer esto en VFX lo vamos a hacer en efectos este especiales ¿no? todo eso todo eso tener un panorama global de la película y puntualizar esos focos rojos de la misma y prevenir ¿no? el año pasado también hicimos una película que íbamos tres días a Acapulco Acapulco bueno sabemos que es una zona roja desde hace mucho tiempo necesitábamos un hotel con playa teníamos poco presupuesto y nos habían nos habían mandado un hotel que yo no conocía que nunca había escuchado y bueno pues lo primero que fue decir bueno ¿quién me puede ayudar? porque ir a estar haciendo un scouting y regresar y no sé qué de pronto no es posible ¿no? cuando no tienes el suficiente recurso pero entonces le hablé a Julio Bárcenas muchos de ustedes lo conocen y le dije oye Julio es que fíjate que me dan este hotel no sé qué y él me dijo bueno mira está de camino hacia pie de la cuesta una zona que no te recomiendo que estés ¿no? este porque la verdad es una zona en donde de noche no puede salir la gente o sea yo si tú me dices yo no iría ahí entonces en ese momento decidimos cambiar y decidimos bueno este tenemos que pagar el hotel que tengamos que pagar o el lugar donde que tengamos que pagar pero no podemos ir a ese lugar ¿no? entonces justo no por ahorrarse unos pesos después nos cuesten ¿no? no por ahorrar centavos después nos cuesten pesos esas cosas ¿no? o vidas o secuestros o lo que sea informarte otra vez ¿no? informarte con el que sepa ¿no? de acuerdo Terry y luego Lorenza yo quería comentar algo acerca del acoso si hay políticas que se que se dan a través de contratos y se pide oye si estás en esta situación anónimamente pon tu denuncia se te va a respetar bla bla pero la realidad es que yo sí he visto casos en que esto no ha funcionado de gente incluso de mi que tuve en mi propio departamento que se quejó que levantó una denuncia pero pues ¿cómo iban a correr al ley y entonces pues no o al jefe de otro departamento entonces se vuelve una cuestión de escalafones terribles y generalmente las que son asediadas son las chavitas asistentes que están empezando en vestuario en arte en otros departamentos en locaciones hasta en la misma producción y cuando te enfrentas a un tigre y no de papel sino el productor dobla las manos y dice no voy a perder a esta persona porque le agarró la nalga a la niña es la verdad así funcionamos en este en este país y es muy duro decirlo y me duele muchísimo decirlo como mujer donde todavía muchos hombres en el set ven a las mujeres como un pedazo de carne que perseguir eso me refería con que efectivamente el cambio de origen tiene que venir desde la reeducación eso ayuda desde luego pero no soluciona el problema es un nuevo protocolo bastante interesante con apoyo de varias organizaciones y varias productoras encabezadas por la corriente del golfo que están impulsando eso justamente para encontrar el estudio los muestreos en producciones mexicanas como son las producciones mexicanas porque hay muchas cosas que están copiadas literarias de cosas que se ha visto en Estados Unidos pero aquí no existe ese protocolo y está en proceso entonces hay como bueno al menos siento que una voluntad concreta de muchas productoras y de establecer un protocolo que espero que justamente cambie eso ¿no? Lorenza yo quería hablar bueno mi experiencia como en bueno un poco más bien hablar de cómo las carreteras potencian realmente todos los riesgos sí creo que el riesgo mayor y menos atendido es la transportación o sea el transporte de la gente ¿no? creo que ese es el mayor porque en general en los equipos solemos no poner mucha importancia en eso y hacer que cualquiera se regrese caminando o digo que se regrese manejando aunque haya trabajado todo el día todo o sea digamos en esos detalles y creo que específicamente en las producciones más independientes y gente más nueva en México pues es algo que solemos hacer ¿no? yo sí en clase sí les digo o sea no dejen por ningún motivo que la gente que lleva 20 25 horas trabajando se ponga a manejar porque pone en riesgo a todo el mundo esa sí sería ¿no? otra cosa de la que quiero hablar son los animales de ambiente ¿no? efectivamente cuando tenemos un animal que es un actor con un animalero entonces el animalero te marca el espacio de trabajo del animal etcétera etcétera pero cuando tenemos animales de ambiente o cuando tenemos perros o gatos que queremos que actúen pero que no son animales con un responsable o animales entrenados por ejemplo en el caso de caballos vacas etcétera etcétera que son animales grandes o sea que sí pueden lastimar etcétera es muy importante que que además como son contratados por los equipos de arte no por los equipos de producción no es tonto eso que ahí haya como un cuidado especial porque sí es bastante común que está la gente entre los caballos entre las vacas y que no y la otra cosa que quería decir también potenciar en carreteras es toda la parte de armas que efectivamente tampoco tenemos protocolos aquí tenemos nada más como la cuestión de que el ejército da el permiso al armero de portar las armas y normalmente debía revisar que esas armas estuvieran trabajadas para que no dispararan aunque no siempre lo hacen pero entonces es súper común en las producciones que préstame tu pistola no va a disparar bueno sí pero es en un interior de un cuarto de hotel te prometo que no la saco ¿no? un poco esta cuestión entonces yo quisiera también decir que las armas aunque sean domis aunque sean de juguete aunque no disparen tienen lastiman o sea un cuchillo domi un palo un bat o sea puede lastimar eso por una parte por otra parte todas las armas deportivas y domis este tienen no solo la parte de que efectivamente si pegas pegas duro ¿no? sino que tienen esta otra parte que es un súper riesgo en el set que me ha sucedido varias veces que es que todo el mundo se las quiere robar ¿no? entonces o las quiere agarrar o se las quiere robar porque las armas se venden caro o sea tú te robas una pistola y sales a portales y la vendes en 20 mil pesos en la esquina en 10 minutos entonces es algo como de mucho cuidado a mí me pasó en una producción que me dijeron bueno hace el diseño sí pero no puedo hacer el arte ok entonces no me encargo de las armas ¿no? entonces no teníamos armas ni domis ni no domis ni nada por algo llegó el peón que no sé qué justo el hermano del chofer era su primer día de chofer y por algo llegó el peón que no sé qué que como vio que había muchísimos rifles domis no deportivos ni nada de plastiquito normal de juguete pues se trajo uno su rifle no servía era de diábolos se pegó en el piso se le disparó se le metió en la pierna al pobre nuevo chofer y entonces me dijeron no pues se le metió un diábolo le dije no pues llévalo con el doctor no no pues ya se fue el doctor porque ya es tarde en la locación que sé yo no pues qué hacemos sabes que le está saliendo muchísima sangre sabes que una ambulancia no pues que se tarda 20 minutos en llegar porque está en la carretera súbanlo a la camioneta lo bajan el cuate no paraba de sangrar lo llevan al Gia González de ahí lo trasladan en otra ambulancia a cardiología que había pasado que el diábolo se le había metido en la pierna y se le había ido a la arteria y se le había alojado en el corazón o sea así de absurdo es pues entonces la cuestión de que él la cabeza de departamento tenga coordinado organizado a su equipo y que ese equipo sea un equipo serio de trabajo creo que sí es bien importante o sea como responsable de equipo también toda esta cuestión de tener pues una coordinación de equipos a ver dónde está la gente qué está haciendo y que no estén alocados con el taladro el panel el rifle la pistola el maquillaje la pintura y el pincel en el ojo de alguien o sea creo que eso es como lo que sí es responsable digamos esta parte del equipo ya el puro tema de las armas ya supone todo un tratamiento distinto me quedé con una cuestión mucho más básica incluso el manejo de los domis tú sabes que es un domi el que te va a encontrar no sabe no sabe que es un domi el que está en la calle no lo lee como domi el policía no lo lee como domi salimos con una pistola domi a comprar una pintura en la tiendita del cuec que yo claro que sabía que era domi y sale el de la tiendita con un bat y casi le hace esto un catorrazo en la cabeza al del cuec o sea como que si de pronto perdemos un poco la medida de esas cosas y nada más una otra anécdota en un corto de yo no me acuerdo que era de bueno no me acuerdo un corto en la carretera a Cuernavaca entonces porque eran estas películas hechas de cortos entonces el director ya tenía que acabar porque al día siguiente empezaba carrera con su corto entonces él ya no tenía más días de rodaje lo que fuere entonces había que hacer la escena del chavito encuerado tirado en la carretera y de pronto pues ya no era a las 7 de la noche ni a las 10 de la noche ni a las 11 de la noche sino que era a las 4 de la mañana entonces ok perfecto entonces el chavito en la carretera lluvia corre cámara corte corrían lo abrazaban toalla calentarlo té ok no sé qué otra vez listos ok carretera corte otra vez lo abrazaban lo sacaban no sé qué y otra vez preparaban y preparaban el agua y secaban otra vez lo ponen en la carretera corte 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 que corte pues ya no se levantó el chamaco ya hipotermia ambulancia hospital son cuestiones bien chiquitas no es que necesariamente vas a ir en el mega incendio ni en la no y la cuestión bueno de nuestro amigo que le explotó el cañón el actor ¿cómo se llama? el esposo de Verónica Merchant Daniel Martínez el actor que justamente fue eso o sea una fila de cañones y una descoordinación entre la asistente dirección y un cañón que no disparó y que cuando regresaron al actor a su lugar disparó el cañón corte a cinco años con la cara azul del actor o sea como que son unas pequeñas cuestiones de comunicación con dirección ¿no? muy importantes y después esos detalles bien chiquitos ¿no? abrimos si quieres si quieren a que haya algunas preguntas del público para que podamos al final cerrar con una última recomendación de acuerdo se los paso yo aquí a quien vaya a responder alguien que quiera preguntar algo compartir algo hola sí compartir sobre todo que a veces si el diablo se esconde las cosas pequeñitas ¿no? y entonces no nada más son las grandes cosas que puede ser sino hasta el propio vestuario de la gente que va al set que traiga los zapatos adecuados ¿no? de repente llega alguien al set con crocs cuando le puede caer un centur y cuando le puede caer algo de repente hay una chica que trae el collar larguísimo ¿no? que sabes que te lo puede agarrar una máquina como el vestuario que es el apropiado o las telas que son demasiado que son de nylon que son este que pueden incendiarse entonces ese pequeño detalle de los zapatos de los pantalones adecuados de la ropa adecuada de no traer los accesorios los anillos ¿no? las pulseras también es bien importante y yo siempre recuerdo mucho algo que me decía un director lento es suave y suave es rápido si lo quieres hacer rápido hazlo lento ¿no? porque la gente de repente también corre en el set entonces la gente se tropieza la gente se cae entonces esos pequeños detalles entonces si lo quieren hacer rápido háganlo lento para que salga suave y salga rápido es todo gracias ¿alguien más? aquí en la primera fila bueno antes que nada muchas felicidades por hacer del destino en la mañana pasé y vi que van a estar aquí en la mesa de debate de cine y riesgo les agradezco mucho a los panelistas toda la información que me están proporcionando y bueno quisiera yo compartirles un hecho de riesgo que le costó la vida casi casi bueno más bien dicho le costó la vida a mi abuelo mi abuelo fue fotógrafo de fijas de la época de oro del cine mexicano Isaias Coronavilla ahorita pueden ver una foto donde él aparece en la primera película de Emilio El Indio Fernández en la curaduría que hizo Roberto Fiesco y Elisa Lozano ahí en las rejas de Chapultepec que está hasta este viernes por si a alguien le interesa él estaba en la filmación de Un Mundo Nuevo con René Cardona me platica la familia que el camarógrafo que había sido contratado específicamente para esa película que era un experto en buceo que había trabajado con Yves Jacousto el gran oceanógrafo francés de repente cuentan que estaba tomado el señor y que don René Cardona estaba enojadísimo porque había que hacer la filmación yo no sé si esa fue la primera película hecha subacuáticamente pero mi abuelo la vio como una oportunidad de ascender de foto fija a camarógrafo porque tiempo atrás cuando Gabriel Figueroa se había ido por los estudios clase a Estados Unidos a mi abuelo también le habían ofrecido en esos años o más o menos en esos años irse allá él no tomó esa oportunidad y bueno siempre se quedó con esa inquietud y esas ganas de querer pasar de foto fija a camarógrafo que ahora bueno la foto fija ha sido olvidada o si no olvidada ha cambiado de esos entonces y de repente le dice bueno don René si usted confía en mí sabe que sé usar perfectamente la cámara fílmica pónganme este aparatejo y pues yo hago la toma él no sabía que siendo diabético eso le iba a costar la vida a partir de ese momento se puso gravísimo lo estabilizaron viene a México y sus reñores empezaron a dejar de funcionar y eso lo llevó a la muerte entonces yo pienso que no existen riesgos pequeños todo riesgo puede causar una desgracia como lo que ahorita bien comentaban acerca del diábolo que me impactó porque yo de niño llegué a jugar con diabolos y siendo un niño haciendo perdón la expresión estupideces nos disparamos entre nosotros y ahorita me dejó conmocionado me pude haber muerto o alguna persona muchas gracias gracias allá en allá atrás y luego hola buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos por todas las cosas que han compartido me llamó mucho la atención cuando Lorenza empezó a puntualizar sobre cómo es el tratamiento de riesgos respecto animales transporte armas o sea que cada uno tiene como una forma muy especial de tratarse y de prevenirse de cierta forma y mi pregunta va muy específica sobre cómo se cuida la integridad de los niños en el set digo no sé muy bien cómo funcionó la logística en la escena del mar en Roma con los niños en mar abierto la escena en la que casi se ahogan también cómo se se habla de eso con los papás de los niños cómo se habla eso con los niños para que no se inhiban y eso no afecte su forma de actuar o sea cómo cómo es el tratamiento con los niños y sus padres o sus representantes para asegurar su integridad en el set es muy amplio también el tema con los niños desde las horas de trabajo desde qué pasa si hicieras algo de un desnudo en la tina que se están bañando por ejemplo que es muy delicado como digamos hay distintos tipos de escenas que podrían ser difíciles o no saber cómo tratarla una pues es digamos hablar con los papás los papás son los tutores y te tienes que regir por la ley del trabajo para el número de horas por ejemplo si va a estar mucho tiempo fuera de escuela pues tienes que tener un tutor si tienes escenas de riesgo pues comentárselas si las van a hacer ellos porque no tienen ningún riesgo si va a haber alguien especializado o sea un doble en este caso pues en la de digamos del mar teníamos dos lanchas con buzos metidos en el agua que ya digamos además de obviamente haber hecho juntos de seguridad que estudian los papás ahí que vean los ensayos no con los niños sino digamos la escena montada etcétera o sea digamos si hubo toda esta parte de cuidado y además de que pues bueno también el cine pues es magia y pues se trata que que se vea impresionante sino que no la filmación sea impresionante no digamos o sea no es aventarlos ahí en sabes en la quebrada entonces en ese sentido creo que pues los papás también tienen que estar ahí porque eso luego también es mandan al abuelo o luego mandan al vecino porque trabajan o no y realmente tiene que haber alguien ahí o sea en el set también o sea si vas a hacer una escena en una tina o en o sea ahí tienen que tener el pecho descubierto por ejemplo pues tienen que estar ahí los papás o sea yo sí digamos les hago firmar a los papás de oigan vas a una escena con el pecho descubierto porque están en la tina tienen que estar ahí y ustedes firman de que estuvieron ahí o sea y en general esa es la parte que pues eso o sea los niños son muy inteligentes nada más no saben cómo se filma entonces creo que lo importante y eso creo que pues en todos los departamentos se les explica o sea si va a haber desde el vestuario si él tiene alguna preparación porque va a haber algún efecto el equipo de efectos la asistencia de dirección o sea es lo más importante explicarles qué es lo que tienen que hacer qué va a pasar si va a haber una explosión aunque ellos no estén directos decirles va a sonar así no te vayas a asustar ponte audífonos ponte casco o sea en fin creo que con con los niños pues eso es tratarlos también como gente que pues es muy racional y que este hay que tener el mismo cuidado que con todos muchas gracias y otra cosa importante nada más digo que aquí del departamento de Bernardo es la importancia de saber usar el walkie talkie que es así también una cosa de seguridad impresionante cada vez yo creo que estoy en más lugares donde la gente no sabe usar el radio no sabe saber cómo tomar la palabra cómo no interrumpir en ciertos canales etcétera que es me parece una herramienta fundamental cuando filmas en lugares donde no hay señal cuando estás haciendo escenas de acción y muchísimas cosas creo que eso es algo que tal cual se debería imprimir una hojita y entregársele a cada uno incluso un poco más lejos perdón incluso un poco más lejos ciertamente ahí tenemos un manual y un como protocolo de cómo utilizar el radio que normalmente se le repartimos a los asistentes de producción y a los nuevos para que no nos encimen pero incluso iría más lejos que el uso del teléfono estas pequeñas computadoras de bolsillo del demonio son un efecto distractor muy cabrón realmente me ha tocado estar en sets que todo el mundo está viendo el teléfono el asistente de cámara está haciendo foco y viendo su teléfono el estante está con el teléfono en la mano a punto de arrancar un coche el director no está viendo el monitor porque está en el teléfono todo el mundo está en el teléfono y si he tenido que llegar a decirle al fotógrafo así de maestro apaga tu teléfono este amigo está poniendo su vida en riesgo y tú estás viendo tu teléfono entonces es un elemento de distracción muy poderoso más allá de los protocolos normales y del sentido común que hablábamos antes de cualquier película del cine es ficción y vamos a tratar por más y de eso se trata de hacer creer que están sucediendo las cosas y no usar yo tengo tres reglas no alcohol real no usar alcohol real no sexo real por más desnudos y escenas de amor que queramos filmar y no balas reales no armas de fuego de verdad todo es una ficción y tienen que ser sexo de mentiras alcohol de mentiras y balas de mentiras y poner especial atención en lo que están haciendo porque hoy en día en todas las actividades el teléfono llegó a invadir de una manera entonces en mi set sí tengo digo sé que es muy complicado y es una herramienta de trabajo y es nuestra herramienta de comunicación pero a la gente que tiene que poner atención pues que deje de estar viendo el teléfono y ponga atención en lo que estamos filmando de la pregunta de tener pistas para ver cómo se trata con niños con animales es por eso que nacieron los manuales de seguridad y hablan de cada tema y algunos son un poco más extensos por ejemplo en el arma te dicen existen cargas cuartos medios full solid plug qué tipo de arma es qué distancias y viene en cada tema de si vas a hacer running shots cualquier tipo de escena hay donde ir a consultar con un ABC e incluso así como el de los niños qué horas son las que se recomiendan y todavía cada uno se puede todavía profundizar con expertos porque ahí viene como un primer encuentro ya para cosas más específicas así como lo preguntas conviene justo hablarle a la gente que más te puede todavía orientar o hacer una buena interpretación de los manuales de seguridad nosotros pudimos meter cuatro por una cuestión de que las leyes mexicanas funcionan diferente a que las de Estados Unidos sin embargo están basadas en su 90% algunos puntos todavía nosotros agregamos pero incluso puedes entrar a páginas como de OSHA si tú pones en internet safety and health on TV films te van a aparecer varias una de las más completas es la de Los Ángeles que bueno que health porque cuestiones como todas las de las chinches los hongos el guano en una cueva son muchas otras cosas además de la seguridad física otra pregunta había por ahí ok hola buenas noches me da muchísimo gusto verlos aquí en un tema tan importante y olvidado para muchos yo creo que este tema de la seguridad se ha hecho a un lado en este momento en estos últimos años que ha habido un crecimiento impresionante de producción efectivamente se han subido muchos personas con ganas desafortunadamente no con la experiencia y no con la conciencia de tener una seguridad creo que hay que darle la oportunidad a todas estas personas sin dejar la responsabilidad que tiene la persona que ya tiene toda la experiencia o todos los años pocas personas me ha tocado de verdad que se atreven a decir no al productor o no al director no porque implica un riesgo y arriesgando que los despidan arriesgando pero ellos si tienen la conciencia de decir no porque implica un riesgo para los compañeros desafortunadamente en la ciudad no tenemos normado el tema de la seguridad no hay una sanción sino presentan una solicitud de un permiso con un plan de seguridad donde tengan ustedes solamente lo que presentan es una póliza de seguro la póliza de seguro no garantiza que suceda el accidente pero si debería de haber una prevención y para esa prevención es lo que se debería de solicitar y entonces tener una garantía como no hay una sanción nadie pone interés a nadie van a sancionar no importa como las bolsas que mencionaba Terry ahorita ya no están dando bolsas porque si dan bolsas hay una sanción entonces de esa manera es cuando si ponen atención no hay tanta atención a la seguridad porque no hay una sanción ojalá se pudiera normar como la ley federal del trabajo que van a hacer las visitas para ver las condiciones de seguridad de higiene y entonces si no se cumple se sanciona no es el caso ojalá se pueda lograr y pues creo que es necesario crear esta conciencia a través de ustedes que tienen toda la experiencia todo el conocimiento y transmitirla a todas las personas que se están iniciando en esta industria tan importante y no soltar el tema es un tema muy importante en esta industria que está creciendo cada vez más hay muchos temas que hace falta legislar hace falta profesionalizar y darle la importancia que es para que para que el respaldo del gobierno este pues se tenga y ojalá y si puedan descargar los manuales este que menciona que menciona Valo son cuatro manuales este no hay una ley pero esos manuales pues son por lo menos un inicio los manuales están en la página de la comisión de filmaciones y fue un gran trabajo que hicieron al tratarlos de adecuar a la norma o al trabajo que se hace en la ciudad de México y pues bueno seguir impulsando el tema de la seguridad y muchas felicidades a todos gracias había bueno allá veo una manita y luego acá otra abajo de la cámara ¿quién levantó la mano primero? a ver venga hola buenas noches este bueno lo mío no es tanto una duda sino presentarme yo vengo de parte de la comisión mexicana de filmaciones entonces estoy aquí para escucharlos seguir apoyando en esta difusión y pues bueno también muy interesada en la siguiente mesa de debate para ver que podemos trabajar todos ahorita está en transición probablemente y seguro en la coordinación en la coordinación de la comunicación gracias bienvenida hola buenas noches antes que nada pues muchas gracias por tomarse el tiempo más que nada de platicar de un tema tan importante pues bueno me preguntaba más que nada para Terry usted comentaba acerca de cuando pudo bueno cuando propuso un lugar como Coatzacoalcos en el que pues hay este tipo bueno ahorita hay un problema con delincuencia organizada y varias cosas así entonces me gustaría saber como qué tipo de precauciones aparte de las que ya comentaron y cuidados y permisos que se deben tomar para ir a bueno para rodar y que sea un rodaje seguro en lugares así gracias mira estuvimos el año pasado grabando en en un pueblo que todavía es más fuerte que Coatzacoalcos que se llama Allende que es pasando cruzando el río Coatzacoalcos obviamente obviamente siempre yo toco la puerta con las comisiones de filmaciones pero esta nueva comisión de filmaciones que hay en Veracruz ni siquiera me contestó la carta sabiendo que era una derrama económica que es un sitio que no atrae turismo y que están ávidos de que de que llegue algo sin embargo por ejemplo en Coatzacoalcos tienen un festival de cine que hace Johnny Olan que se llama Oro Negro es un festival de cine muy chiquito en el mes de mayo pero es un esfuerzo que la gente está haciendo hay otro actor que se llama Irvin Aranda muy enjundioso con el con el estado con 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 Coatzacoalcos anteriormente había yo propuesto Coatzacoalcos para hacer otras series de de televisión y cuando leí el guión de lo que me estaban pidiendo de esta nueva serie que era machar las Islas Marías pues se me ocurrió que fuera Allende obviamente pues me entrevisté con el presidente municipal con con las autoridades y había un quiebre muy fuerte porque la gente municipal de de Allende es priista y y Morena es la que tiene ahorita el municipio de de Coatzacoalcos los hoteleros no bien convencidos un hotelero si el director del del hotel Holiday Inn que es un árabe me dijo para qué vienen aquí está muy peligroso mejor váyanse a otro lado y dices maestro tirándole los patos a la escopeta te vamos a a llenar el hotel 64 habitaciones diarias durante dos semanas entonces cómo es posible hice armé un gran escándalo y bueno hablando mucho con las autoridades presentándoles un plan objetivo de trabajo presentando buenas locaciones de dónde podíamos movernos cómo podíamos movernos cuando llegó el director a hacer el el scouting pues obviamente ya todo estaba saneado con las autoridades tanto priistas como morenistas y con todos los que pudieran estar involucrados y obviamente pues teniendo a favor el núcleo principal que era la población porque la población se encarga también de de protegerte y ellos mismos llegaban y decían oiga yo quiero ser extra oiga yo fui cuando usted vino a hacer este el capítulo de capadocia fui extra no y este y quiero volver a agravar y quiero volver a sentir la experiencia de ser extra entonces vas viendo también la avidez de la de la gente que dejamos olvidados y que tampoco nosotros nos atrevemos a ir porque decimos nos va a ir mal es peligroso claro es peligroso si me voy a meter a un bar de un de una colonia perdida en Coatzacoalcos pues me puedo ir como en feria pero también en Madrid y también nos puede ir muy mal si nos metemos en un en la condesa en una calle oscura en un callejón entonces no hay una certificación para eso pero cuando uno se trata desde el principio de blindar con las autoridades con la gente que requieres los prestadores de servicios y los pobladores pues el camino resulta más más fácil gracias buenas noches yo quería preguntar algo que igual no tiene tanto que ver con el riesgo en set pero creo que aquí hay como varios de ustedes han trabajado en películas o documentales que tienen discursos sociales fuertes o de crítica social y no sé si eso ha representado algún riesgo para ustedes o con sus guionistas sus directores actores no sé como como los periodistas que reciben amenazas por ejemplo o ustedes no sé denuncias amenazas anónimas no sé cosas así creo que es importante mencionar que el próximo martes va a ser la mesa de debate de cine y la seguridad en el país entonces vamos a tener invitados que van a poder responder bien esas preguntas tal vez ellos también pero vamos a enfocarnos durante tres horas a ese tema el próximo martes efectivamente va a estar Everardo que Everardo se ha compartido que ha tenido una experiencia experiencias duras digamos en ese sentido por ejemplo no sé trabajar con por ejemplo Tempestad o Heli o Capadocia ahorita que lo mencionaron como que son pues temas que hablan de una realidad como muy muy cercana y que es muy actual no sé o sea me surgió ahorita como esa duda si eso también llega a representar algún riesgo para ustedes como productores o como personas que se vieron involucradas en la creación de esos contenidos alguien que quiera el lugar más pequeño que es del CCC que se hizo en El Salvador también fue se hizo en El Salvador fue cambio de gobierno después digamos de los tratados de paz por primera vez había entrado el gobierno de izquierda dos días antes de filmar mataron al cineasta francés que hizo La vida loca que es un gran documental o sea que me reuní con él dos semanas antes que justo hizo este documental de Dos Maras impresionante pues eso si de por sí ya nos daba mi idea de El Salvador pues justo pues qué pasa o sea estás en un lugar que ya sabes que por la temática estás expuesto pero y si tuvimos una estrategia muy sencilla de seguridad estamos en un pueblo que si vio en la película es maravilloso y es digamos la comunidad de ahí es maravillosa que nos digamos nos arropó no tuvimos ninguna postura política visible digamos mientras estuvimos en El Salvador porque está todo muy vivo teníamos gente local cercana que nos podía digamos atender en una emergencia o sea gente tanto del gobierno o sea nos tocaron momentos así donde la iglesia y el pueblo que ven en la película está toda balaseada que hay o sea que es un monumento histórico justo una noche llegaron los de otro pueblo a derribarla con martillos máquinas y todo como para borrar la memoria histórica y ahí salió todo el pueblo anunciaron en el radio el pueblo que estaba pasando y todo el pueblo se fue hicieron cadena humana alrededor de la iglesia entonces los del pueblo nos piden ayuda como graben vengan a grabar y ahí es donde dices bueno qué hago qué postura tomo y demás entonces yo lo que hice fue llamarle a la ministra de cultura que ya la había conocido que ya me había junto y le dije necesito que vengas necesito que vengas a ver esta iglesia que me parece que es un monumento histórico que debería estar declarado monumento y patrimonio nacional viene al pueblo y decir como que hay una revuelta viene al pueblo antes de que llegan nosotros los del pueblo la agarran la meten a la iglesia y declara ahí que es un monumento nacional así entonces ante eso ya digo se resolvió digamos políticamente entre ellos con su ministra con digamos ya volverlo a tierra ya era complicado pero nos sacaba a nosotros de la jugada cada vez que viajaba al San Salvador por ejemplo yo sí me llevaba a alguien que me acompañara con un arma por ejemplo alguien de confianza porque pues eso yo decía soy el güerito el productor el del dinero o sea traigo estoy en medio de la selva y soy el único que se está exponiendo a salir de ahí y eso en Tempestad nos pasó lo mismo hacer una película que tenía un riesgo de los personajes la primera vez que salían sus nombres a la luz hablan de una actividad de droga en las prisiones prisiones autogobernadas se filmó en Tamaulipas etcétera o sea de que te llegan a pedir derecho de piso etcétera de Tamaulipas la mitad del club salió escoltado con militares y todo hasta el aeropuerto después de que se pidió el piso y por ejemplo todo el scouting y todo el desarrollo lo hicimos con el apoyo de la Semarnat no éramos una película íbamos en camionetas en Tamaulipas de la Semarnat de recursos naturales no éramos periodistas no éramos de cine no éramos o sea eso nos ha ayudado mucho en la investigación de pasar completamente desapercibidos y son estrategias después antes de sacar la película tuvimos apoyo de organizaciones con Cera Paz con que es artículo ¿cómo se llama? 119 con un montón de gente que vio la película antes que nos ayudó a decir a ver qué pasa si al personaje que sigue digamos viviendo digamos uno de los dos personajes sigue viviendo escondida porque tiene amenazas porque a su hija la desaparecieron y tal ¿qué pasa? ¿qué pasa si a mí otro personaje un día se le aparece a alguien ¿no? bueno pues digamos dentro de los protocolos puede bueno tener a alguien muy alto en gobierno como presente involucrado que pudiéramos darle ese teléfono y que esa persona digamos ese político por ejemplo gente de gobierno supiera que si recibe una llamada en su teléfono de X nombre o tal sabía que era una emergencia de vida o muerte ¿no? de esta persona y que esa persona te podía brindar la salida ¿no? etcétera digamos si hay ciertos protocolos de por ejemplo para nosotros es muy importante salir con la película internacionalmente muy potente no empezar con la película en México y que se disolviera fuimos a Berlín que Berlín era un festival políticamente importante que el público es muy digamos muy afín a temas políticos y que toda la narrativa que se hiciera de la película fuera para crear esa capa protectora ¿no? porque una vez que salía ahí de aquí se iba a replicar que le fue muy bien y tal pero los nombres de los personajes que es la visibilidad de la película ya más difícil ¿no? que alguien tomara alguna acción cuando ya hay algo ¿no? hay un target tan visible entonces digo creo que uno con experiencia pero también con ganas de hacerlo bien porque toma tiempo toma mucho trabajo y demás pero siento que pues no hay que dejar de hablar de estos temas simplemente hay que no hacerlos tan a lo güey ¿no? ¿puedo decir algo al respecto? ciertamente digo creo que vale mucho la pena meternos a hacer las cosas que tenemos que decir y contar las historias que tenemos que contar sin embargo no hay que pasar por alto que pues no todo el pueblo bueno nos está protegiendo ¿no? por más que me digo yo he estado filmando en Coatzacoalcos y en Colombia en los barrios más profundos y la gente sí nos protege pero la realidad es que en Veracruz hay un asunto de seguridad de que si hay un crew de filmación con cámaras con dinero y demás filmando ya por más buenas relaciones que tengamos estamos expuestos a que aparezca un grupo armado y tengamos un problema mayor ¿no? entonces no existen los protocolos bueno no sé si existen los protocolos tal vez los militares o la policía o así tienen los protocolos para esos tipos de operaciones en las filmaciones no existen los protocolos establecidos públicos que puedas bajar de internet y ver cómo se hace no hay que diseñarlos nosotros depende del tamaño de nuestra producción y decir bueno vamos a tener este contacto con la policía este contacto con los vecinos este contacto con las camionetas que voy a necesitar en caso de que algo se ponga feo o sea cómo vamos a protegernos nosotros mismos no va a venir el gobierno ni el ejército a sacar al crew de un asunto de emergencia cuando se aparece un grupo de 20 sujetos fuertemente armados entonces nosotros mismos vamos a tratar de evitar exponernos a esa situación y tener un protocolo de bueno qué vamos a hacer si algo así sucede a quién vamos a llamar no siempre tenemos el acceso directo a un político de alto nivel pero siempre tenemos el acceso de decir a ver nosotros no va a llegar un crew de arte a las 3 y media de la mañana a empezar a martillar las paredes solitos tenemos que llegar con dos patrullas que si tenemos acceso a dos patrullas y va a haber cuatro camionetas y tiene que haber tanta gente ahí y vamos a tener protegida la calle o cerrar la cuadra o la casa donde vamos a estar filmando y si tener un canal de comunicación abierto con el productor o con la oficina de producción para en caso de que haya cualquier riesgo o cualquier foco rojo que se prenda tener qué vamos a hacer a quién le vamos a avisar y qué vamos a hacer y explicárselo al crew y no salen a armarse los putazos porque hay unos güeyes con pistola afuera es decir en caso de que yo diga la palabra zanahoria todo mundo se mete a la casa cerramos hablamos a este número y a este otro número y vamos a tener las dos camionetas listas para salir de ahí y nosotros mismos tenemos que diseñar de acuerdo al tamaño de nuestra producción y a las características de nuestra producción ese protocolo de cómo vamos a evacuarnos y cómo vamos a comportarnos para no arriesgarnos de más y sí ha pasado y seguirá pasando desde Canoa hasta hoy mismo tengo un amigo que está haciendo una película de sicarios millennials que juegan que son narcos francamente y que se la pasan posteando fotos en Facebook y así y está metido ahí adentro con sus cámaras entonces hasta dónde vas a llevar ese riesgo depende de cada película es importante tocar esos temas pero no lo que es importante es no arriesgarnos como dice aquí el colega entonces una vez estábamos justamente en una producción muy cercana al CCC corazón del tiempo se llamó en el 2008 con Mark Belberg y Julián de Tavira fuimos a filmar a Chiapas a una comunidad zapatista y pues era un ejercicio ahí medio de los miembros de la comunidad eran los mismos actores y dimos un taller de teatro y estaba todo muy interesante nos fuimos a quedar en la escuela del pueblo porque no hay hoteles ni nada todos ahí en hamacas en la escuela y un día resulta que el poblado de enfrente eran priistas y se quejaron porque estábamos ocupando la escuela y llegaron 300 personas con machetas a sacarnos de la escuela y hubo que evacuar y no pudimos hacer la película en ese viaje y hubo que salir en la medianoche subirnos a las camionetas y cambiar de pueblo e irnos a dormir a otra escuela a 20 kilómetros de ahí en el piso sin cosas y ya no se pudo hacer la película en tres meses o cuatro meses hubo que volver meses después con un arreglo diferente porque el pueblo entero se puso en conflicto porque esta era una zona de conflicto zapatista entonces los zapatistas nos protegían los priistas nos querían sacar porque llevaban años sin clases pero pues estábamos ocupando la escuela y pues éramos un pretexto de que no había clases entonces tener ese plan de emergencia depende de cada uno de ustedes de su productor y de su asistente de dirección si les parece bien vamos a una última pregunta para que podamos tener la oportunidad de tener un cierre de cada uno que me gustaría que pudiera tener una última recomendación que no agota todo el tema de la seguridad pero que se quedaran con la recomendación final hay una última pregunta o pasamos al cierre a ver aquí gracias hola buenas noches me surgió la oda de hay riesgos físicos pero qué pasa con los riesgos como psicológicos quién los atiende si a él no sé al actor le da un ataque de ansiedad o al director ya no quiere trabajar porque se deprimió no sé cosas sí que son a veces muy chistosas pero pues nos han pasado en nuestros cortos que son de dos días no o sea qué pasa en uno de cuatro semanas que la semana dos el director ya quiere salir o sea quién lo atiende el AD el productor mandan un psicólogo o sea qué pasa en esos casos gracias yo creo que todos hemos estado en algún momento involucrados en algún proyecto que efectivamente contiene un momento de crisis de alguna de las cabezas menciono las cabezas porque como tú dices bueno si de pronto un asistente tiene este momento de crisis pues no es tan complicado que alguien más lo supla cuando el que tiene la crisis es el fotógrafo es el director pues ya supone un acercamiento distinto hay miembros del grupo que por la naturaleza de su trabajo son insustituibles ahí no hay manera de avanzar entonces pues se tiene que detener todo hacer una pausa reflexionar sobre el origen del problema y si es posible atenderlo y poder continuar pues se hace y si no pues se detiene no sería la primera vez que se para una película porque el director o alguien insustituible pues no el protagonista no puede avanzar han habido muchos casos digo ahorita que lo mencionabas me acordé de el caso de Tippi Hedder en Los Pájaros después de filmar una secuencia que la pone en una situación de estrés enorme pues se va y tienen que parar una semana o dos semanas hasta que ya vuelve a recuperar la serenidad y que le permita terminar el rodaje pero efectivamente digo que bueno que lo mencionas porque estábamos hablando únicamente quizá de una cuestión física pero una cuestión psicológica también tiene un riesgo potencial de tener un rodaje o de poner en riesgo a la gente imagínate si el que está teniendo la crisis es el chofer del picture car o el chofer del crew pues evidentemente pone en riesgo no solo el proyecto sino a todo mundo y habría que atenderlo pero ahí habría que ver efectivamente a partir de la persona que lo está teniendo en ese momento y si atenderlo de inmediato si les parece bien hacemos un cierre muy breve de cada uno de ustedes les decía los invito a que contenga una recomendación para que más allá de que la próxima semana podamos hablar ya en términos esto fue el micro digamos ahora sí el macro la situación del país nos obliga a ciertas a ciertas recomendaciones estrictamente el set con qué nos dejarían Terry pues bueno antes que nada me acordé de una anécdota déjeme contarla por lo que dijiste habíamos viajado a la playa exclusivamente para hacer una escena de la protagonista con el galán metiéndose al mar eso era todo y estaba todo listo todo armado la playa el crew todo y a las 3 de la tarde la actriz se sintió gorda y entonces no quería salir del camper y todo el mundo ya con la cámara esperándola para la escena y entonces tuvo que ir la productora a hacer una labor de psicóloga ángel de la guarda terapeuta maestra mamá niñera para que saliera finalmente la actriz nada más dio oportunidad de hacer una una escena una toma porque se fue el sol entonces pero pero fue un un momento de mucha tensión para todo el crew porque decíamos estamos aquí ya llegamos ya estamos ya y Araceli Arámbula se siente gorda ¿no? entonces fue fue tremendo ¿no? y miren de quién de quién hablo pues entonces pero bueno sucede ¿no? este pues bueno yo creo que es conveniente no no dejar las medidas de seguridad nos falta mucho mucho tema creo que no tocamos lo suficiente el tema de alimentación que si empezamos por los camiones donde se transporta son patéticos ¿no? este hay la transportación en sí faltan muchos temas por abordar pero qué bueno que tengamos todos la inquietud ustedes de conocer y de compartir las experiencias que de una o de otra forma hemos tenido nosotros y que estamos pues abiertos también a compartirlas y a crear una mejor industria audiovisual en todos los aspectos gracias Terry yo quiero contestarte un poco la parte psicológica es muy importante tu pregunta si hay a veces en casos especiales cuando se trabaja con niños les dicen baby wrangler ella tiene una manera de cómo y recomendaciones de cómo referirse a los niños o a veces existen especialistas que cuando ciertos actores tienen que trabajar con en estas películas pero tienen un problema digamos si es que se llama problema pero una atención especial para no si entiendes a lo que me refiero hay recomendaciones que sí tienen que ver con la psicología es importante el tema porque hay directores que no conocen métodos de actuación en cómo dirigirse a sus actores o acaba la chava de hacer una escena súper emocional corte y la agarra así en pleno o sea más allá de que no existe un psicólogo ojalá existe si quiere el médico pero creo que sí es importante tu pregunta y encontrar saber que no estamos haciendo tamales sino que se trabaja con emociones y hay que entender esa parte muy claro yo para cerrar nuestro primer parámetro son las leyes incluso la ley cinematográfica si alguien se puede meter a verlo empieza a ver y hay varios incisos con reglas básicas desde protección civil y seguimientos que nos van a ayudar mucho a empezar con el pie derecho este rápido una anécdota para que entendamos así la 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 importancia de la comisión de filmaciones y todos estos organismos que ayudan a tener un orden ¿no? y eso ese tipo de seguimientos son los que nos van siempre a orientar y les platico también una anécdota rápido que me acordé o sea podríamos estar mucho tiempo ahí aquí pero este es importante estaban haciendo una escena con marinos y sicarios ¿no? aquí en el DF no le avisaron a la comisión de filmaciones este cuando hablaron oye algo está aquí no nosotros no sabemos nada bueno pues se detonó un operativo a nivel estatal bueno del DF y federal hacia la filmación o sea pudo haber acabado en una tragedia ¿por qué? porque había y de hecho eso coincidió con unas clonaciones de camiones de marinos que hubo no sé si se acuerdan de esa parte pero este operativo llegó hasta la filmación y afortunadamente se pudo identificar que era una filmación pero pudo haber acabado en una tragedia entonces algo importantísimo comunicación todo el tiempo comunicación y cualquier duda de veras yo les digo si yo les puedo servir a orientar en algún tipo de duda en acciones con stones con actores o dudas yo a la hora que gusten puedo y si no les puedo recomendar a alguien que sí lo haga gracias Lorenza bueno yo me quedé como con un par de cositas en el tintero una quería comentar bueno yo también soy impulsora de la ley de filmaciones junto con Terry de la comisión de filmaciones de la ciudad de México y una de las cosas digo ahorita no sé bien en qué condiciones está la comisión pero una de las cosas que establecimos junto con Terry en aquel momento y con el gobierno del DF fue la junta de los lunes la junta de los lunes a las 6 de la mañana con la policía de la ciudad de México seguridad pública de la ciudad de México protección civil de la ciudad de México la comisión de filmaciones no para hacer los acuerdos de cómo iban a estar los movimientos de la ciudad esa semana no entonces esa junta de los lunes nos permitía en aquel primer momento de la comisión de filmaciones en que funcionaba bastante bien tener o sea que el gobierno realmente tuviera una previa el lunes de saber qué era lo que iba a pasar con esas 100 filmaciones que suceden al día en la ciudad de México durante esos siguientes cinco días de la semana creo que esa junta pues era fundamental y era donde se cruzaba la seguridad de la filmación con la seguridad que daba la comisión y con lo que necesitaba protección civil que nosotros pudiéramos cumplir como comisión y en el control de nuestras filmaciones no sé si eso se conserva pero era bien bien importante la otra es bueno apuntar lo que dice Terry o sea no es que la comunidad necesariamente o que tu seguridad vaya a estar en manos de la comunidad en la que estás pero efectivamente digamos también sucede mucho que llegamos como Pancho por su casa a entrar a donde sea sin respeto a la gente en la medida en que nosotros integramos a la gente a los vecinos en el trabajo que nosotros estamos haciendo y en el que ellos se dan cuenta de que nosotros estamos haciendo efectivamente un trabajo que es nuestra profesión y nuestra manera de vida entonces tenemos una relación completamente distinta con el entorno que nos rodea que ya es un punto bastante importante para sobrevivir de nuestro rodaje y poder hacer la postproducción de la película ¿no? otra cosa en cuanto a protocolos de seguridad de documental sí, bueno yo quería que contestara Lupita será en la próxima sesión pero sí hay varios protocolos ¿no? en documental en documentales políticos nunca una persona sola no viajar en horas de oscuridad que el material siempre esté en otro lugar no donde está el crew para que el crew no esté digamos en riesgo por el material que efectivamente las llegadas y salidas de las locaciones no las haga solo arte o solo dirección o solo foto sino que sea una cuestión consensada con gente del lugar y varios de los equipos que el equipo de filmación sea poco visible poco ostentoso ¿no? efectivamente entonces sí, yo creo que digamos hay como una serie de cuestiones en documental que yo no las sé porque soy persona de ficción pero que pero que sí se pueden llevar a cabo digamos para la parte del documental y en cuanto a la parte psicológica creo que es muy importante también la pregunta de la parte psicológica por ejemplo en el caso del departamento diseño de producción de arte y vestuario es muy importante la relación de la persona de props con el actor ¿no? de la persona de vestuario con el actor y de la persona de maquillaje con el actor si un maquillista ya le erró en el tinte del pelo de la actriz y ya se lo echó al plato difícilmente esa relación pueda resarcirse y convertirse en un proceso fluido de rodaje ¿no? es el mismo caso en vestuarios es decir si el vestuarista le dice ay no con esa te ves muy gorda pues ya está yendo directamente en contra de la película ¿no? y en el mismo caso pues está maquillaje ¿no? entonces creo que es muy importante que si hay un tratamiento pues a una persona que va a a tener un proceso creativo ¿no? entonces como digamos nosotros artesanos obreros del set ¿no? si tenemos que tener esta como visión muy clara ¿no? y básicamente yo como recomendación volvería a las buenas prácticas de producción cinematográfica a la solidaridad hacia el interior de los equipos y hacia el orden y la jerarquía porque uno puede capacitar en un salón pero el cine pues es un oficio se hace en la experiencia entonces es muy importante que nosotros cobijemos abracemos a la gente que viene para poder efectivamente transmitir las buenas prácticas cinematográficas muchas gracias Lorenza ¿tienen micrófono? Polo pues nada yo un poco solo decir que como bien decía Bernardo hace rato tener mucha comunicación mucha comunicación entre el asistente de dirección y producción porque por ahí es donde pasa toda la información de la película de cómo se va a hacer cuál va a ser el plan del siguiente día no sé un montón de cosas que pasan por ahí que bueno que sí como dice Bernardo tienen que ser los mejores amigos y siempre siempre cuidar y prevenir cualquier eventualidad por mínima que sea en cualquier rodaje ya sea corto documental largo videoclip lo que sea siempre tener en cuenta todos esos focos rojos muchas gracias gracias Polo Nico nada más para cerrar yo nada más diría que como dice Lorenza la parte de la jerarquía es fundamental las decisiones los roles que hay desde la cadena de decisiones tiene que ser en jerarquía pero de cierta forma el respeto y la seguridad tiene que ser horizontal tiene que ser para todos y todos parejo entonces también es muy importante que pregunten como que a todos nos da miedo preguntar sonar como que no sabemos que somos tontos que no tenemos experiencia pero creo que así como dijo Pablo nos pueden llamar nos pueden preguntar siempre va a tener alguien que tiene más experiencia que ustedes al lado si están haciendo una tesis le pueden seguramente hay números aquí en el CCC el que está encargado de producción el abogado hasta Alfredo seguramente le tocan llamadas a medianoche o en sábados o en domingo y es importante poder hacerlo y sentirse que existe ese puente porque creo que todos los que estamos aquí trabajando que se hacen equipo hemos necesitado de eso a mí me han llamado amigos de oye sabes que a mi gerente de locaciones a mi scouter la han de secuestrar en Tehuacán o sea que fue un secuestro exprés pero que hago ah no pues llámale a tal persona y esa persona de gobierno de decir sabes que llámale a la unidad antisecuestro a tal y miente o sea como alguien que le aceleró los pasos por ejemplo para llegar a eso y siempre sale eso creo que es una industria solidaria en ese sentido más en situaciones así de peligro pero luego nos da miedo es como hijo van a saber que en mi producción pasó esto o van a saber y eso pregunten a maestros amigos o sea realmente creo que nadie podrá decir oye sabes que le escribí a tal persona y me contestó la verdad no me interesa al contrario es qué hacemos para ayudar y siento que en ese sentido es la parte más importante y ser súper rigurosos o sea que suena como a choro pero o sea si ustedes no son rigurosos con sus películas en todos los procesos nos van a quedar bien no van a ir a ningún lado van a perder el tiempo o sea y eso es rigor o sea de escribir el guión revisarlo preparar todo lo más posible gastarse digamos el recurso lo mejor que puedan pues producirlo lo mejor o sea no es algo que me estoy inventando yo creo que el éxito digamos de nuestras producciones es por eso o sea no solamente aparecernos de 8 a 8 ¿no? a trabajar sino de pues ponerle todo el cuidado que sea posible gracias Nico Bernardo no pues si se va a saber si algo les pasa si se va a saber mejor que se sepa entonces digo de cara al CCC me gustaría decir que que donde más hemos aprendido es en nuestros errores ¿no? entonces siempre terminamos el rodaje ya la chingada vamos a unas chelas y nos ponemos a platicar del partido del domingo no hay que hacer un análisis post mortem de qué salió mal y qué pudimos hacer mejor desde los cortos de la escuela así no es que tú llegaste tarde el director llegó tarde tiramos el equipo no cortamos a comer me deshidraté estudiar qué fue lo que hicimos mal para poder arreglarlo la siguiente vez con respeto porque siempre es ah unas chelas y sí tómense las chelas pero discutan oye la verdad sí me molestó muchísimo que llegaste tarde y que me gritaras en frente de todo el crew porque entonces ya no tengo autoridad ese tipo de cosas que se pueden limar a nivel escolar ya en el set industrial es muy complicado ¿no? entonces creo que hay que hacer esos análisis post mortem desde los cortos ejercicios de la escuela y es donde más hemos aprendido ¿no? entonces de cara a la escuela y de cara a su vida profesional híjole pues no digo cuídense cuiden a su equipo de trabajo cuiden a sus actores que trabajan con las emociones y se estarán cuidando ustedes y su carrera ¿no? no se hagan famosos de la manera fácil ¿no? diría porque cualquier cosa que pasa sí se sabe en la industria entonces háganse famosos de la manera rigurosa y trabajando muchas gracias a todos por venir gracias Bernardo pues nada más agradecerle ahora te pasa el micrófono para que también Alfredo nos diga algo pero agradecerles muchísimo a todos nuestros panelistas creo que de verdad son pocas las oportunidades en las que podemos tener tanta experiencia acumulada y tanta voluntad y tanta generosidad para compartir esa experiencia con un público afortunadamente la escuela ha sabido generar estos espacios gracias al esfuerzo también de Sabrina de Extensión Académica y de toda la gente que involucra abrir estos estos foros pero les agradezco mucho Terry Valo Lorenza Polo Nico y Bernardo muchas gracias esta es la primera parte de un tema que se va a volver a abordar el próximo martes y les esperamos contar otra vez con su presencia gracias a todo el público y Alfredo gracias nada más reiterar el lujo que es tener a estos profesionales también provocarlos para bueno esperemos los busquen un poco a la medianoche pero provocarlos para si hay grupos de trabajo que se pueden ir avanzando a nivel escolar nosotros mismos tenemos dinámicas donde siempre que podamos vamos a abusar de su generosidad para que se vayan también creando protocolos adaptados a lo que implica estudiar cine no siempre las escuelas de cine tienen aparatos tan complejos como la industria profesional provocarlos para que toda esa información esa curiosidad que espero se haya despertado de pues todos los consejos de los profesionales evolucione en protocolos en mecanismos autorregulatorios autogestivos acompañados de los profesionales y que es una preocupación que hemos tenido las escuelas de cine y obviamente la industria cinematográfica entonces para nosotros es bien importante que espacios como este permitan sean un punto de partida para continuar la discusión y afinar protocolos compartir el conocimiento esta es una época y esta es una generación donde ya no esconden el conocimiento para que todo mundo se muera y nada más él lo sepa hacer esta ya es una generación donde por el bien de la producción por el bien de la humanidad se comparten lo que antes eran secretos o antes eran estrategias se comparten para que todos podamos trabajar mejor y esta es una de las maneras digamos que yo disfruto más mucho lo estuve escuchando mientras respondía cosas de cultura pero es una manera muy muy generosa que deben ustedes aprovechar para que pueda seguir y pueda continuar y ustedes mismos se vuelvan embajadores de estas políticas o estos protocolos o estos lineamientos y se vayan afinando perfilando y compartiendo muchísimas 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 gracias a nuestros invitados gracias a todos también a la gente que nos acompañó a través del streaming a distancia muchas gracias y buenas noches ¿falto yo? espérense tenemos unos diplomas que les queremos dar en agradecimiento y un regalito ahí me emociona muchísimo que se haya logrado esto porque todos los que trabajamos en la industria del cine en uno o varios momentos hemos puesto nuestra vida en riesgo por una bonita toma y para un capítulo una serie que igual nadie vio entonces creo que lo más importante es nuestra vida es en serio entonces pues vengan a la próxima mesa que también va a ser muy importante que sepamos pues cómo filmar en este hermoso país que tenemos y de verdad muchísimas gracias por darnos su tiempo y sus experiencias gracias 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 Gracias.